Gracias por la espera y la paciencia. En esta jornada, como constaba en la agenda de trabajo de estos días, vamos a conversar, a compartir con ustedes el Programa Nacional de Investigación, que para esta ocasión ha sido preparado para ustedes, en calidad de egresados ya de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hasta el día de ayer estaban considerados estudiantes. Ustedes al obtener el certificado del seminario de fin de carrera, pues a partir de hoy son egresados. Así que felicitaciones. Empiezan ahora una nueva… Bueno. Ustedes acaban de recibir este manual de investigación y elaboración del informe de fin de carrera. Este va a ser el manual que nos va a permitir, tanto a ustedes como a nosotros, como equipo de investigación, dar ciertas pautas para su trabajo, no solamente de campo, sino de revisión bibliográfica. Y finalmente, cómo presentar su informe de fin de carrera. Quisiera comentarles que el CONESU propone ya no tesis, sino un informe de fin de carrera, que antiguamente se denominaba tesis, entonces por eso es que le denominamos ahora así. Antes de dar inicio a esta jornada, quiero presentar al equipo de investigación. Son compañeros, docentes, investigadores de la UTPL. Todos trabajamos en un centro de investigación que se llama CEP, Centro de Investigación de Educación y Psicología. Y me permito presentar. La licenciada Lucy Andrade Vargas, ella es licenciada en Educación Básica. Está en este momento cursando sus estudios de doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, España. El licenciado Julio Alvarado, él es psicólogo. Durante algunos años ha venido ya colaborando en el equipo de investigación. Realmente, él ha iniciado desde que era estudiante como becario de investigación y ha manejado la parte metodológica, ya no como primera vez, sino por algunas ocasiones en otros temas de investigación. Y un compañero más, que luego de unos minutos se va a unir al grupo, el licenciado John Espinosa, él también es psicólogo y forma parte de este equipo. Al igual que el licenciado Alvarado, ha estado junto a nosotros en el equipo de investigación desde que fue estudiante en calidad de gestor de investigación y actualmente forma parte de nuestro equipo. Este equipo de investigación se encuentra liderado por mí. Soy María Elvira Aguirre, soy educadora infantil y me encuentro cursando mis estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España, en la última fase de mi tesis doctoral. Es un gusto, por lo tanto, para nosotros como equipo compartir con ustedes este programa nacional de investigación que sería ya con ustedes la segunda promoción. Compañeros del ciclo anterior se encuentran en este momento en la fase de investigación. Ellos ya han recolectado datos y ellos en el mes de febrero vienen a disertar y presentar su informe de fin de carrera. Ustedes serían la segunda promoción con este tema. Me voy a permitir entonces hacer una breve presentación del proyecto. Luego, Lucy y yo daremos una visión del marco teórico, sobre marco teórico referencial, en base al cual está diseñada esta investigación. Luego tendremos un receso y a continuación los compañeros Julio Alvarado y John Espinosa compartirán con ustedes la parte metodológica de la investigación. Al finalizar la jornada, también vamos a darles a ustedes el cronograma de trabajo, de tal manera que ustedes conozcan paso a paso, con fechas específicas, cómo van a presentar ustedes los avances de su trabajo de investigación de campo, los avances de sus revisiones bibliográficas y finalmente cuándo vendrán nuevamente a la ciudad de Loja para defender y presentar su informe de tesis y a continuación, pues, la investidura como licenciados en ciencias de la educación. Gracias. 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 Si nos ayudan con la presentación, gracias. Bueno, ayer comentó con ustedes el rector canciller encargado, el doctor Juan Pablo Suárez, la intención de nuestra universidad por generar procesos de investigación. Los centros de investigación ofrecen a las escuelas, que son unidades académicas, los temas de investigación. Estos temas de investigación están preparados, programados por un grupo de docentes investigadores que trabajan en las diferentes áreas. En nuestro caso, pues, este programa ha sido diseñado desde el Centro de Educación y Psicología para la Escuela de Ciencias de la Educación. ¿Cuál es la temática que vamos a investigar? Se ha propuesto la comunicación y colaboración entre familia y escuela. Creemos que este es un tema poco investigado acá en nuestro país. De hecho, de las revisiones bibliográficas que hemos hecho, pocos son los datos serios que tenemos sobre este tema. Investigaciones aisladas sobre el tema de familia, es decir, número de familias encuestadas, familias nucleares, un poco desintegración familiar, fenómeno de migración, pero como temas aislados. La idea nuestra como grupo de investigación era tener un mapa situacional del Ecuador sobre cómo están efectivamente las formas de comunicación y colaboración entre la familia y la escuela. Partiendo de esta pequeña introducción, hemos planteado ciertos ámbitos de justificación. Ciertamente la justificación no la planteamos solamente nosotros, tomamos como base de datos estudios hechos en otros países, tanto en Latinoamérica como Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, México. Han hablado ya desde hace algún tiempo en estos temas. Pero también uno de los mayores ámbitos en los lugares donde se han desarrollado este tema es ciertamente en Estados Unidos y también en Europa. Por eso, como base teórica en el ámbito de familia, hemos considerado lo que la autora Joyce Epstein habla, sobre la implicación de los padres en la escuela como un elemento central de los programas que pretendan mejorar los logros académicos. Esta implicación de los padres, más adelante ustedes podrán comprender cuando hagan ya sus revisiones bibliográficas, nos va a permitir entender muchas problemáticas que se está dando en este momento en los centros educativos. Nos afincamos en una teoría sistémica ecológica, recuerden ustedes cuando estudiaron psicología general o psicología del desarrollo, cuán importante es hablar de un ámbito sistémico, es decir, la familia como un sistema, la escuela como un sistema y la sociedad misma como un sistema. Si unimos estos tres sistemas, hablaremos de un micro, meso y macro sistema. Por lo tanto, no podemos pensar que la familia podrá actuar por sí sola o la escuela por sí sola y ciertamente dentro de la comunidad o la sociedad se encuentran estos dos ámbitos anteriores. También los estudios nos dicen que las mejores escuelas ofrecen, son aquellas que ofrecen mayor apoyo a los padres. Creo yo que sin necesidad de hacer muchos estudios, nosotros hemos percibido eso y ustedes me imagino que también. El valor agregado de una institución no lo da la cantidad de computadoras que tiene, ni el edificio con las mejores instalaciones, sino ese valor agregado lo da las personas, los docentes, los padres y los niños. Ya nos decían los autores Epstein, Henderson y Davis, en la década de 1988, a finales de esta década del 80, que efectivamente entonces son las mejores escuelas las que generan y ofrecen apoyo a padres y ciertamente, gracias a ese apoyo, los niños obtienen logros superiores. Hablamos de logros no solamente académicos, sino logros también en cuanto a su desarrollo emocional y afectivo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuentan con el apoyo de los padres para lograr metas y objetivos. En base a estos tres puntos bastante generales en cuanto a la justificación, que ustedes, bueno, los podrán revisar con mucho más detenimiento en su manual de investigación, quisiéramos plantear a ustedes los objetivos de este programa de investigación. ¿Cuál es el de describir el clima social? En este clima social hablamos entonces del clima familiar, del clima laboral y del clima escolar. Y el nivel de involucramiento de las familias y las escuelas investigadas. A través de este gran objetivo general, ustedes podrán enmarcar su estudio independiente del lugar donde se encuentren ustedes. Una de las ventajas de este tipo de investigación que nosotros denominamos Puzzle, es que partiendo de un mismo tema de investigación, se podrá afincar en cada una de las realidades donde ustedes vivan. Porque si ustedes recuerdan, y esto hablo como paréntesis, la universidad ecuatoriana, tradicionalmente hablando, no estaba haciendo un seguimiento a sus egresados. ¿Cuántas facultades de educación, de psicología, de jurídicas, tiene un millar de egresados? Y no todos esos egresados se gradúan. No por falta de capacidad, no por falta de apoyo, sino que efectivamente, qué difícil es pensar en qué voy a investigar. Qué difícil es coordinar con un equipo, con un profesor, con un director, para que me ayude y me oriente. Desde ya hace algunos años, la UTPL, especialmente para sus alumnos de modalidad a distancia, propone, por lo tanto, este tipo de investigación Puzzle, que a través de los equipos de investigación que se encuentran aquí en la sede, diseñan, buscan, planifican y elaboran todo este perfil de proyecto y los ofrece a ustedes. De tal manera que a ustedes, toda esa fase que nosotros nos demoramos unos seis o ocho meses en pensar y diseñar todo este proyecto, les evitamos a los egresados. Esto nos va a permitir que hagamos investigaciones serias y de impacto nacional. Porque no es lo mismo que un solo investigador hable de describir el clima social o el nivel de involucramiento a que 350 investigadores de manera paralela hayan investigado lo mismo. Este gran objetivo general nos arroja dos grandes objetivos específicos. Aquí están un poco condensados, a pesar de que en su guía están más desarrollados. El primer objetivo específico sería identificar los niveles de involucramiento de los padres de familia en la educación de los niños de quinto año de básica de las instituciones donde ustedes van a investigar. El identificar es un aspecto básico para cualquier investigador. Yo no puedo emitir ningún criterio, ni a favor ni en contra, si yo no conozco qué es lo que está sucediendo. Entonces, no podemos hablar de cómo está la relación, la comunicación, el involucramiento si nosotros no identificamos cuáles son esos niveles de comunicación. Y de igual manera, en el ámbito de clima social, familiar, escolar y laboral, nosotros vamos a conocer cómo es que efectivamente están estos niveles de clima en la población de padres, de niños y de docentes. Ayer nos sorprendió un poco, y Lucy no me va a dejar mentir, que el doctor Valdés hablaba de clima familiar, y él no sabía de la investigación que nosotros les estamos proponiendo en este momento, ni nosotros sabíamos que él iba a hablar del clima familiar. Y nos dio una grata sorpresa porque efectivamente estamos en el buen camino. Hablar de uno de los factores asociados a la calidad de la educación es hablar del clima escolar, del clima familiar y obviamente del clima laboral que están viviendo los docentes en las escuelas. Entonces, como ustedes ven, estos son los objetivos que nos van a permitir que nosotros vayamos conociendo, preparando, revisando y finalmente ustedes interpretando cuál es la realidad que han encontrado en los diferentes centros educativos. Toda investigación debe basarse en un marco teórico. Si ustedes recuerdan o han conocido de personas o sus padres o sus hermanos o sus hijos, las tesis antes eran un 90% de marco teórico, unas 300, 500 páginas de revisiones. Realmente la idea no es esa en este proyecto de investigación. Sin embargo, no significa que para investigar ustedes y nosotros necesariamente debemos conocer muy bien cuál es el marco teórico referencial para luego poder interpretar los datos que el campo nos arroja. Hemos propuesto, por lo tanto, unos contenidos básicos que van a estar presentes en el marco teórico. Si estamos hablando del Ecuador, obviamente debemos conocer cuál es el contexto educativo, familiar y social del Ecuador. La idea no es, por lo tanto, que ustedes hagan revisiones de qué está sucediendo en España, ni en Estados Unidos, ni en Colombia. No. Va a ser interesante luego, pero para el tema de investigación que ustedes van a iniciar en el día de hoy, con que ustedes hagan una excelente revisión de cómo está el contexto en nuestro país, va a servir. Hablamos de contexto educativo, por lo tanto, aquellas instituciones responsables de la educación. Hablamos de educación, no solamente la educación formal, sino también a la educación informal. En cuanto a los contextos familiares, es interesante y sería interesante que ustedes revisen el último censo de familias, si existen datos de familias, cómo están consideradas las familias en el Ecuador, si son nucleares, extensas, monoparentales, de acogida. Hay un sinnúmero de tipos de familia y más adelante ustedes también van a clasificar en el segundo apartado teórico. Y obviamente el contexto social es muy interesante. Saber el nivel socioeconómico del país, aunque nosotros no seamos economistas, pero debemos conocer en qué contexto sociocultural nos estamos desenvolviendo. No es lo mismo hablar de un grupo de familias o de escuelas en un país llamado del primer mundo, a un país que no tenga todas las condiciones. No es lo mismo trabajar en una escuelita rural totalmente alejada a los beneficios de la capital, por ejemplo, de la ciudad, del Ecuador o de las provincias. Por lo tanto, es importante conocer en qué contexto estamos nosotros viviendo. El segundo gran punto del marco teórico es el ámbito de familia. Este ámbito de familia lo vamos a desarrollar en las diferentes conceptualizaciones que muchos autores hablan de familia. La idea es que ustedes hagan un recorrido de qué nos dicen los autores sobre el tema de familia. ¿Qué dicen uno, dos, tres, diez autores sobre qué es la familia? Y ustedes se darán cuenta que conceptualizar en uno solo a la familia es muy difícil, porque hay tantos conceptos como familias diversas en el mundo. No podemos negar que la familia tradicional está considerada como padre, madre e hijos. La familia ideal del evangelio es esa. Pero, ¿podríamos dejar a un lado a aquella madre soltera que tiene su hijo y ella hace las veces de padre y madre? No podemos dejar a un lado. ¿Podríamos dejar a un lado a aquellos niños que viven ahora con sus tíos porque sus padres están en España trabajando? No podemos dejar a un lado. Entonces, es muy interesante que ustedes hagan un recorrido sobre cuáles son aquellos conceptos que los diferentes autores nos dan y sobre todo, qué tipos de familias existen en la actualidad. Para poder entender ciertamente luego los datos que ustedes van a encontrar en el campo. Si estamos hablando sobre la temática de colaboración y comunicación, obviamente va a ser importante que ustedes hagan un relato y hagan una revisión sobre la relación familia-escuela. Es decir, cómo las familias se involucran en los procesos escolares formales de sus hijos. Visto esto desde las familias. Más adelante lo vamos a ver desde las escuelas en cambio. Es decir, el padre, la madre, el abuelo, el representante, ¿qué hace efectivamente para involucrarse con la escuelita de su hijo? ¿O es que solamente lo matricula y regresa a fin de año a recibir el pase final? ¿O es que ni siquiera conoce quién es el profesor de su hijo? ¿O es que nunca sabe si su hijo ya pasó a sexto de básica o perdió el año? ¿Cuáles son entonces, partiendo de esto, cuáles son los elementos claves desde el punto de vista teórico para la relación familia-escuela? Y un tercer gran ámbito en este tema de familia, vamos a ver cuáles son los principales beneficios del trabajo con familias. En psicopedagogía se habla mucho de orientación familiar. Yo les sugiero que hagan revisiones en ese ámbito. ¿Cómo la orientación familiar beneficia no solamente a la institución familiar, sino a todo el grupo social que está cercano a las escuelas, a los amigos? ¿Cómo eso ayuda? Ayer bien nos decía el doctor Valdés, nadie nos prepara para ser padres. Entonces, ahora sí se requiere que las familias tengan un apoyo, un trabajo. ¿Cuáles serían entonces esos principales beneficios del trabajar con familias? Eso es lo que ustedes van a hacer en la búsqueda. El segundo gran ámbito será, por lo tanto, escuela, que es otro espacio, llamémoslo que vamos a investigar, como estas dos instituciones por separada, a pesar de que estamos hablando de que finalmente vamos a buscar cuál es su punto de encuentro y su forma de comunicación. Entonces, si estamos hablando de escuela y ustedes recuerden el primer apartado de la situación, del contexto donde vamos a investigar, obviamente debemos conocer cuál es la organización del sistema educativo ecuatoriano. No es lo mismo hablar del sistema educativo español, del sistema educativo chileno, del sistema educativo americano. El Ecuador tiene un sistema específico y ustedes van a hacer esa revisión. De hecho, en muchas de sus materias, ustedes tuvieron esto. Entonces, no es nada nuevo para ustedes. El que no lo tenga o el que quiera actualizar, este va a ser la oportunidad para ello. El plan decenal de educación. ¿Por qué hablamos del plan decenal de educación? Si recuerdan, este plan plantea ocho políticas. Dentro de una de esas políticas, habla del mejoramiento de la calidad de la educación. Habla también del trabajo conjunto con los actores de la educación. Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer en el relato del marco teórico es efectivamente ligar cuáles de esas políticas del plan decenal se ajusta al tema que estamos investigando. La idea no es que ustedes hagan una revisión y lo transcriban o lo copien directamente en su tesis. La idea es que las revisiones debidamente citadas, y luego hablaremos de ello, debidamente citadas, consten en esta parte teórica, pero también exista un aporte de parte de ustedes. Ustedes no llegan a este proceso de investigación en blanco. Ustedes tienen un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de experiencias, que les va a permitir ser críticos con lo que encuentren en un lugar o en otro lugar. Como decías anteriormente, vamos a hablar aquí de la relación de vista desde la escuela con la familia. Si ustedes se fijan con el apartado anterior, hablábamos, la idea era hablar desde la familia. Ahora nos vamos a centrar, vamos a fijar nuestra mirada desde la escuela. ¿Qué están haciendo las escuelas para promover a las familias, a los padres para que se acerquen? ¿O es que ellos han puesto un muro de contención entre estas dos instituciones? Eso ustedes tienen que hacer buenas revisiones, hay muy buenas investigaciones sobre ese tema. Y de hecho, parte del apoyo del equipo de investigación es facilitarles a ustedes esas investigaciones que van a estar disponibles en el entorno virtual EVA. Al final de la jornada daremos esas pautas de la cuestión administrativa y logística. Y finalmente, se sugiere que en el ámbito, en este apartado de escuela, hagamos una revisión en lo que se refiere al rendimiento académico. Hasta aquí, por lo tanto, esta concepción del esquema general del marco teórico. Para poder cumplir también con uno de los objetivos que nos hemos planteado, recuerdan que hablábamos del clima escolar, clima social, perdón. Este ámbito del clima social tiene muchas aristas. Luego, Lucy lo va a ir explicando y desglosando para poderlo entender. Ustedes verán, cuando hagan las revisiones bibliográficas, que existen muchas corrientes y muchas teorías sobre clima social. Es importante que nos afinquemos en una sola teoría. Y luego, tanto Lucy y yo vamos a transmitirles a ustedes cuáles son las teorías sobre las cuales están afincadas esta temática, esta investigación, para que ustedes también puedan realizar esta revisión y puedan entender el porqué de haber utilizado estos instrumentos, del porqué haber planteado estos objetivos y del porqué vamos a encontrar ciertos datos. Entonces, según la teoría que hemos trabajado, el clima social tiene tres elementos básicos. El clima social familiar, el clima social laboral y el clima social escolar. Estos tres climas han sido revisados, han sido estudiados y finalmente pueden ser medidos, porque uno de los éxitos de las investigaciones es tener elementos para medir y obtener resultados. Porque si no, se convierte en un espacio meramente subjetivo. Yo creo que, yo pienso que, yo percibo que. Pero si frente a esa percepción mía como investigador, tengo un elemento, un instrumento, donde me va a arrojar datos, ciertamente esos datos pueden corroborar mi percepción o no. Entonces, como institución nosotros queremos que las investigaciones sean serias y sobre todo respaldadas y corroboradas por datos que nos van a permitir a través de los diferentes instrumentos dar una real visión de lo que está sucediendo y dejar a un lado el tipo de investigación empírica que normalmente se ha venido haciendo. Y por eso se ha creído que las ciencias humanas, que la educación, son ciencias blandas porque realmente no nos arrojan datos. Solamente la gente habla, piensa, dice, pero no hay datos. Entonces, solamente se piensa que pueden hacer ciencia a los físicos, los biólogos, los técnicos y los educadores a enseñar. Vamos a cambiar esa visión porque sí podemos hacer investigación. Y ustedes y nosotros lo vamos a lograr. Bueno, he tratado de en este gráfico representar o a través de este gráfico representar que tratar de armar este proyecto no ha sido fácil. Este proyecto de investigación es como la máquina interna de un reloj. Si una de esas piezas falla, ¿qué sucede? No funciona. Entonces, nosotros nos hemos puesto a pensar en muchos temas, hemos discutido entre el grupo, nos hemos enojado, nos hemos reído, hemos revisado, hemos tenido muchas malas noches. Pero creemos que desde nuestra parte está todo ordenado y todo arreglado. Queden ustedes, que van a ser una parte fundamental de eso, no dejar que este diseño se nos caiga. Porque además, este trabajo de investigación les va a servir a ustedes para poder obtener su licenciatura. Entonces, si una de estas piezas falla, realmente los resultados no van a ser los mejores. Así que, lo que nosotros hemos diseñado, les vamos a presentar. ¿Cuál es la metodología, por lo tanto, que vamos a seguir? ¿Qué proponemos a ustedes? Proponemos inicialmente el diseño de investigación. Yo les decía hace un momento que uno de los problemas mayores que ha tenido la Universidad Ecuatoriana es que los tesistas, los egresados, no saben por dónde iniciar su tesis. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué utilizo? ¿Qué metodología utilizo? Realmente, esa es una de las falencias, ciertamente, de la Universidad Ecuatoriana. No con esto quiero decir que este tipo de investigaciones va a dar la solución. También nos hemos puesto a pensar internamente como escuela, ver cuáles son los elementos que nos faltan para que un egresado de la Escuela de Ciencias de Educación tenga mayores herramientas metodológicas. Y no solamente les sirva para su tesis, sino que les sirva para proyectos de investigación. Ahora se habla mucho de trabajo con ONGs, con proyectos, con propuestas. Y si nosotros como profesionales no manejamos esto, vamos a tener bastantes dificultades. Regresando a este tema, hemos planteado como diseño de investigación, ¿qué tipo de estudio es este? ¿Es un tipo de estudio no experimental? ¿Qué quiere decir no experimental? Ustedes, como investigadores de campo, y nosotros, como parte del equipo base de investigación, no vamos a manipular los datos. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo encuesto sobre el clima familiar, si yo encuesto sobre los niveles de involucramiento, yo quisiera que todo salga lento, yo quisiera que los resultados sean los mejores, pero puede ser que la realidad no me arroje eso. Entonces, si ustedes ven que los datos no son óptimos, déjelos. Esa es la realidad. No los tope. Porque si ustedes manipulan los datos, a la larga se va a ver afectado todo su estudio, porque van a haber incoherencias. Ustedes más adelante se van a fijar que no vamos a manejar un solo instrumento, vamos a manejar varios instrumentos. Si yo manipulo un instrumento, se va a ver afectado o se va a evidenciar esa manipulación con la contrastación del siguiente instrumento, y así sucesivamente. Entonces, esta primera parte es para decirles a ustedes, tranquilos, salga lo que salga en los datos, déjenlos como están. Además, ustedes no van a llenar los instrumentos. Son, es la población con la que ustedes van a trabajar la que va a llenar esos datos. Entonces, una de las características de una investigación no experimental es esa. ¿Cuál sería al contrario de no experimental? Experimental. ¿Quiénes hacen investigaciones experimentales? El laboratorio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Prueban, prueban a ver si nos sirve este, no sé, este color, lo probamos, lo hacen los artistas. Sí, ellos hacen experimentos. Nosotros no vamos a hacer experimentos. ¿Ya? ¿Está claro esto entonces? Perfecto. El segundo elemento de esta investigación es transseccional. ¿Qué quiere decir eso? Que la recolección de los datos lo vamos a hacer en un solo momento. Para tranquilidad de ustedes, no es que los vamos a tener recolectando datos seis meses, ocho meses, un año, no. Es una sola recolección de datos y nada más. Esto nos permite, como investigadores, conocer la realidad de ese momento. Eso no nos garantiza, por lo tanto, que sea la misma realidad después de diez años. Como decía ayer el doctor, la calidad de la educación es dinámica. Lo que significaba calidad hace diez, veinte años, quien sabe, ahora ya no sea lo mismo. En investigación sucede lo mismo. Lo que alguien investigó hace diez años, muy difícilmente podremos decir que está exactamente igual en la actualidad. Las investigaciones sociales, las investigaciones educativas, ciertamente deben cambiar, porque el ser humano es dinámico, porque la sociedad es dinámica. Entonces, una de las características de este tipo de estudio es que la recolección de los datos son en este momento. Es decir, los datos serán del 2009 y los reportes de investigación, el reporte de investigación general será con fecha de los datos recogidos en el 2009. ¿Ya? Otra característica es que es exploratorio. Yo inicialmente decía que hay muy pocas investigaciones sobre este tema. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Explorando. ¿Qué es lo que hay? Esta exploración nos va a permitir conocer nuestra realidad. Muchos de ustedes ya laboran en instituciones. entonces, si yo preguntara, uno me podría decir la realidad de su escuelita en la que trabaja, ¿no? Pero esa realidad no todos la conocemos. La idea, entonces, de este tipo de investigación puzzle es que al unir la realidad de uno, dos, tres, de 350 escuelas, de 350 docentes y de más niños y de más familias, nosotros podamos decir, el mapa situacional del 2009 en estos temas es este. Y finalmente, otra característica de este tipo de estudio es que es un estudio descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque solamente nosotros vamos a trabajar con una narrativa, con la característica de lo encontrado y digo solamente porque no vamos a entrar en un proceso de un análisis complejo, un análisis multivariado. Ustedes recibieron estadística. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí? Son el tipo de estudios más complejos. Hemos creído conveniente que solamente sea descriptivo por la cantidad de instrumentos y por el volumen de datos que van a tener. Si hacemos una buena descripción, un buen análisis, eso es suficiente. Así que este es el diseño que nosotros les proponemos con estas características. De todas maneras, yo les sugiero que regresen nuevamente a su libro de estadística, revisen con mayor detalle a qué se refiere estas características de este tipo de estudio para que ustedes se sientan más seguros. Muy bien. Luego de determinar qué tipo de estudio vamos a hacer, toda investigación nace de una o varias preguntas. ¿Sí? Si yo quiero saber cómo está el clima en Loja, ¿qué podríamos hacer? Hago una llamada a algún amigo aquí en Loja. Oye, ¿cómo está el clima en Loja? ¿Está lluviendo? ¿Está haciendo sol? ¿Sí? Alguno de ustedes debe haber hecho eso antes de venir acá. ¿Sí? Es que Loja es tipo Costa, tipo Sierra. ¿Qué es lo que hago? Consulto, indago, pregunto a través de si tengo algún amigo o llamo acá a la universidad. ¿Sí? Toda investigación por elemental que sea, partimos de preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ya? Entonces, en este tema nosotros nos hemos planteado, bueno, quién sabe, aquí solo están cuatro preguntas. Nos hemos planteado muchas preguntas y tal vez van a salir mucho más preguntas y de hecho ya cuando se finalizó la guía en la primera promoción, ahora con ustedes, yo personalmente me sigo planteando muchas más preguntas. Espero que en ustedes también suceda lo mismo. Pero bueno, para poder iniciar entonces su trabajo, nos vamos o partimos de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de los padres en las actividades propuestas por la escuela? Los padres pueden tener muy buenas intenciones, decimos, pero ¿cuántas actividades promueve la escuela a los padres? Y si no hay actividades en la escuela, ¿habrá entonces involucramiento de los padres? ¿No? O puede ser que existan padres muy interactivos, muy involucrados y digan, no, pues yo me tengo que ir a la escuela a ver qué pasa, a ver, algo está pasando, quiero hablar con la profesora. Habrá situaciones así. Pero lo que va, lo que nos hemos preguntado es efectivamente qué actividades promueve la escuela a los padres y cuál sería ese nivel de involucramiento de los padres. Puede ser que la escuela plantee interesantes actividades, pero los padres ni se entera, pero los padres ni les interesa. Entonces, vamos a ver qué es lo que efectivamente está sucediendo. En el ámbito del clima social, nos preguntamos cuál es el clima social familiar. Cuando Lucy les explique a lo que se refiere a este ámbito, nosotros queremos efectivamente saber cómo se están desarrollando internamente las familias. Y de paso quiero decirles, este es un tema bastante delicado. Entrar a la entraña, perdón, de la familia es complejo. Y depende de ustedes que transmitan adecuadamente que es con fines investigativos. No queremos saber cómo está la familia de Pepito para nosotros decir, ah, Pepito, tal cosa. No. No nos interesa eso. Nos interesa ver en lo global. Cómo es que internamente se están desarrollando los procesos sociales, afectivos, de valores en la familia. Sin necesidad de hablar de nombres y apellidos. y luego estos serán inclusive elementos explicativos de los datos que ustedes encuentren. Y las otras dos preguntas, estamos hablando cómo es el clima laboral de los docentes. Para los compañeros que ya están en el ejercicio de docencia, saben que el ámbito donde uno se desenvuelve es crucial. No solamente por el espacio físico, repito. Es bonito estar en una sala cómoda, ventilada. Ayer estábamos angustiados de verlos a ustedes incómodos, estaba mucho calor aquí. Pero bueno, pero ¿cuántos niños o jóvenes tienen la oportunidad de estar cómodamente sentados, con aire acondicionado, tener esta ayuda de PowerPoint? ¿Cuántos? Sin embargo, el primer y el mejor maestro desde mi punto de vista que fue Jesús no utilizó PowerPoint, no utilizó aire acondicionado, sus discípulos estaban sentados en la tierra, en la arena y le escuchaban. Y gracias a esas enseñanzas de Jesús, los que profesamos la religión católica, pues estamos aquí, ya prevalecido. Pero es importante también desde el punto de vista laboral, ver qué condiciones los maestros la ven como favorables o desfavorables. es cierto pues que si estamos en un lugar donde el director me recibe con un gruñido todos los días y no se lleva con los compañeros profesores, se siente incómodo, no me gusta, yo no quise ser maestro y estoy aquí porque me ha tocado, realmente eso será favorable o no para su clima social. Y eso es lo que este instrumento nos va a permitir conocer. y finalmente en cuanto al clima escolar, social escolar, es un elemento bastante importante porque vamos a conocer nosotros cómo se da esta relación en el ámbito escolar de los niños y no solamente con los niños sino con los profesores. Estas son entonces las preguntas de las cuales parte la investigación. habrá muchas más como les digo o cada una de esas preguntas podría tener muchas sub-preguntas. Pero bueno, no queríamos enliar el tema así que estas son las que básicamente de las cuales hemos partido. Por lo tanto, entonces la investigación se va a desarrollar en un ámbito específico hemos dicho esta es una investigación que va a ser en el Ecuador. ¿En qué contexto? En el contexto social, económico, cultural, ético, familiar, educativo que a usted le toque. No vamos a poner nosotros una barrera de decir ah, solo vamos a investigar centros educativos particulares. Solamente vamos a investigar centros educativos fiscales porque estaríamos sesgando la información. Además, el Ecuador tiene un contexto muy, muy especial. Por eso es importante que ustedes en la revisión bibliográfica conozcan cómo está estructurado el sistema. Por ejemplo, los compañeros de la sección Costa deben, deben estar al tanto de cuándo terminan las clases, de cuándo salen los chicos de exámenes, porque se me ocurre dejar a levantar los datos en febrero. ¿Tendrán o no tendrán alumnos? Ya no, ya no tienen. Entonces, si ustedes no se enteran de eso, no van a poder hacer su investigación. O los compañeros de la sierra decir, bueno, voy a hacer la investigación en agosto. Bueno, la puede dejar, le va a tocar el siguiente tema de investigación, pero este no va a avanzar. Entonces, es importante que ustedes conozcan el contexto. Si estuviésemos en, voy a poner un ejemplo de aquí de la ciudad de Loja. La siguiente semana es una semana de festividades. Entonces, yo mal podría pensar en ir a investigar a una escuelita el día 18 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día no hay clases, es feriado. ¿Ya? Entonces, es importante que cada uno de ustedes conozca el contexto donde va a investigar. ¿De acuerdo? Después vamos a la sección de preguntas. Y efectivamente, también, en cuanto al ámbito cultural ético. Habrá lugares en donde culturalmente no es aceptado que se consideren ciertos temas. Por favor, indaguen, consulten. Luego, los compañeros de Arán en la segunda parte de la jornada, una explicación bastante detallada de cuáles son los pasos para poder entrar a las instituciones educativas. Sabemos que no es fácil entrar a las instituciones, pero nosotros les vamos a dar ciertas herramientas que ciertas sí han funcionado en otros programas. Además, queden ustedes utilizar esas y otras más. Puede ser que las que nosotros les sugerimos no funcionen con determinado centro y ustedes tengan otras herramientas que sí funcionen. Ya, entonces, estos contextos obviamente no los podemos dejar pasar por alto. Ya hemos hablado entonces de la parte de estructura, de las bases teóricas y esta base teórica está ciertamente ligada con la parte metodológica, con la población que vamos a investigar, con los instrumentos que van a aplicar, cómo va a ser la recogida y tabulación de datos, cómo va a ser el procesamiento y análisis de datos y finalmente cómo presentar la discusión de esos resultados y qué implicaciones son o nos dan esos resultados, es decir, conclusiones, recomendaciones, que obviamente no pueden ser las mismas recomendaciones que de una persona que investigó en la ciudad de Loja en la escuela 18 de noviembre a una persona que investigó en la ciudad de Quito en el colegio de Alcross, por ejemplo, no pueden ser las mismas recomendaciones, ¿por qué? Porque la realidad no es la misma o no serán las mismas conclusiones que obtengamos de la escuelita fiscal de Catamayo a la escuela de Cuenca, por favor, ¿quién me ayuda? Carlos Crespo o de las hermanitas Salesianas, las Catalinas creo que se llaman, no serán la misma, ¿por qué? Porque las realidades son diferentes, entonces tengan cuidado, sus tutores van a tener mucho, van a hacer mucho énfasis en eso, por favor, creemos en la seriedad de ustedes, han sido formados con seriedad y por lo tanto esta investigación debe reflejar ética y seriedad de parte de ustedes. Bueno, continuamos, ¿cuál es la población que vamos a investigar? Hemos determinado la población de quinto año de básica, niños y niñas de quinto año de básica, el docente responsable de quinto año de quinto año de básica, el directivo de la institución, bueno, no de quinto año de básica, pero es el directivo en general, y los padres o representantes de esos mismos niños de quinto de básica, es decir, trabajamos con niños, con sus padres y con el profesor responsable. Ahora, es importante indicarles que dependiendo de la estructura de las escuelas, hay escuelitas que tienen profesor de grado, hay escuelitas que tienen profesor dirigente de grado o tutor, o hay escuelitas que tienen varios profesores para el mismo año curricular. Entonces, ¿con quién van a trabajar ustedes? Inicialmente, que sea el profesor responsable de grado, ¿por qué? Él es el que está en más contacto con los niños, él es el contacto con los papás, él es el que está al frente del grado. Ese es la primera, el primer pedido que hacemos, que el profesor sea el docente responsable del grado. ¿Ya? Si ustedes me dicen, es que no hay responsable, muy bien, ¿cuál es el tutor? ¿O cuál es el dirigente? Si no hay esa estructura, ¿cuál es el profesor que pasa más tiempo con los niños? ¿Cómo ustedes van a saber eso? Tendrán que ir a la escuela, preguntar en inspectoría, revisar el horario de clase y decir, bueno, el profesor de matemáticas tiene 10 horas a la semana o el profesor de lenguaje tiene 10 horas a la semana. ¿Ya? Ustedes elegirán uno solo, es un solo docente. ¿Ya? Con el directivo, pues no hay problema. Sin embargo, también quisiera indicarles, también la estructura de las escuelas nos indica varias formas, ¿no? hay el rector, si es una unidad educativa, hay el director de primaria, hay el director para educación básica. ¿Cuál es la idea? Que ustedes entrevisten a la máxima autoridad. si estamos hablando de un estudio en educación básica, debe ser la máxima autoridad de básica. O sea, si es una unidad educativa donde tienen básica y bachillerato, tal vez el rector no les va a dar mayores pautas, porque el rector tiene una visión de toda la institución, preferible que ustedes trabajen con la persona que tiene la visión de educación básica. Ahora, si es una real unidad educativa donde el rector maneja todos esos elementos, pues entrevístenlo a él. ¿Ya? Y el tema de padres de familias representantes, también sugerimos y les explicarán luego cuál es la metodología para llegar donde ellos. No se asusten, no van a tener que ir a cada casa de los papás. Eso sería una cosa, una locura, pensar en hacer eso, porque sabemos las dificultades y limitaciones de tiempo que ustedes tienen, los costos que significan. Entonces, hemos diseñado una estrategia cómo llegar a los padres de familia. Ahora, si recuerdan en la parte de metodología, se habla de población y muestra. Aquí no hay muestra. Solamente vamos a hablar de población. ¿Qué significa eso? Si en la escuelita 18 de noviembre de la ciudad de Loja, el paralelo A de quinto de básica tiene 25 niños, trabajo con esa población de 25 niños. Si la escuela Andrade Marín tiene el paralelo A con 50 niños, trabajarán con esos 50 niños. Si la escuela, no sé, una escuela particular que tenga por su ideología, por su visión, tenga solamente 20 niños, trabajarán con 20 niños. La idea es que las instituciones que ustedes elijan tenga por lo menos 20 niños en el paralelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa de una institución que no tenga 20 niños? En un solo paralelo, pedimos que nos ayuden con el otro paralelo. ¿Ya? Sin embargo, casos muy, muy puntuales en el transcurso de la investigación, ustedes nos tendrán que avisar a Caloja para ayudarles a solucionar. Pero, en la generalidad, pedimos que se trabaje con un solo paralelo del quinto año de básica de la escuela que ustedes han elegido. ¿De acuerdo? Con todos, con todos. Repito, si el paralelo tiene 20, 30, 40, 50, pues esa es la realidad de ese colegio, pues si les tocará con todos. ¿De acuerdo? Luego vamos a la ronda de preguntas, ¿ya? Por lo tanto, con los padres va a ser lo mismo. Y por eso yo les decía, en el tipo de investigación que nosotros no podemos manipular los datos, si ustedes nos dicen que han trabajado con 25 niños y resulta que solamente nos dicen que hay cinco papás, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Ahora, recuerden también en investigación se habla de una población invitada y de una población aceptante. ¿Sí recuerdan eso? Ya. Para los que no recuerdan, les hago acuerdo. La población invitada, en este caso, serían los 25 niños. cada niño tendrá su padre o su madre o su representante. Por lo tanto, habrá 25 padres de familia invitados. Ahora, no les podemos obligar a que todos los papás nos contesten. No les podemos obligar. Si a ustedes no les responden o no les devuelven todos los cuestionarios los padres de familia, tendrán que, en su reporte de investigación, decir eso. Población invitada, 25 padres de familia. Población aceptante, 22, 18, 15. Pero va a ser muy raro que de la población invitada, 25, solo le contesten 2. Eso no vamos a aceptar. No vamos a aceptar, porque es muy raro. En investigación, en metodológicamente hablando, siempre manejamos un rango del 30%. O sea, ese 30% puede ser que no acepte, pero no el 70%. Ya, por favor, hagan mucho énfasis y va a depender también mucho de ustedes cómo trabajen este tema de motivar a los padres a través de los profesores y a través de los mismos niños. Ya, y por eso es que se les está proponiendo ciertos pasos. Ahora, tampoco nos la vamos a creer que el director, que la escuela no tiene director y que por lo tanto ustedes no hicieron este espacio. Alguien ha de quedar de alguien. ¿Sí? Aunque sea él, aunque sea por pocos días, alguien tiene que quedar con ese cargo. Entonces, por favor, se me ocurre si el director no está y dejó encargado al primer vocal del consejo superior, él está haciendo las funciones de directivo. Si el encargo es por dos, tres días, bueno, esperen que venga el director. No se preocupen. O sea, no es que si no le aplico hoy, lunes, tal, ya no puedo. No. Tenemos que ser flexibles y un poco buscar. Idealmente es que trabajen con el director. Pero si ustedes han ido ya una, dos, diez, cuarenta veces, pues ya no. Entonces, van a entrevistar a la persona que quede encargada. ¿Ya? Y en el docente, pues como hemos dicho, solamente trabajamos con un docente porque conocemos la dificultad. Los profesores siempre están con su tiempo a tope, tienen que cumplir planificaciones y todo eso. Entonces, vamos a trabajar solo con un docente. ¿Ya? Esta es la población. ¿No? Entonces, niños, profesores, padres y directivos. Muy bien. Vamos entonces a ver cuáles son los instrumentos que ustedes van a aplicar. Aquí están nombrados los instrumentos. No se asusten, son de fácil aplicación. sin embargo, lo que sí se sugiere a ustedes como investigadores, tienen que dominar los instrumentos. No sería aceptable que ustedes como investigadores de campo vayan a la institución y alguien le pregunte, oiga, ¿y a qué se refiere esto de niveles de involucramiento? Ah, no sé, eso me dijeron en la universidad, llame a la universidad de Loja a preguntar porque yo realmente no sé. Si nosotros tenemos llamadas de esas, yo les digo a mis compañeros, yo no vamos a contestar. Ustedes son los representantes y ustedes son los investigadores. Por lo tanto, tómense el tiempo debido para revisar. Si hay algo que no se entienda, eso sí les vamos a asesorar nosotros, pero ustedes. No al profesor, ni al papá, ni a nada. No. Nosotros, con ellos, no. Son ustedes. Ustedes son profesionales, son ingresados y por lo tanto tienen todas las herramientas. Pero deben revisar. O sea, no les pedimos que mañana apliquen los instrumentos, sería una locura. Tienen que estudiar, hay un periodo de estudio, de revisión. Si no, no pueden entrar. Con cada uno de estos cuestionarios va a medir y vamos a lograr los objetivos que inicialmente planteamos. Entonces, estamos hablando de un cuestionario para asociación, familia, escuela, comunidad, de un cuestionario para padres, de un cuestionario para profesores, de la entrevista semiestructurada para el docente, puntualizo esta rapidito. En la entrevista, como ustedes conocen, como un elemento de investigación, como un instrumento de investigación, son ustedes los investigadores los que tienen que ir tomando nota. Pueden servirse de una grabadora, una video, una cámara fotográfica, pero recuerden, previo la autorización del director, o sea, no le van a exigir, no, yo tengo que filmar lo que usted me dice. Si el director dice, no señor, yo no quiero que me filme, no van a entrar en una franca lucha. O sea, bastará con lo que ustedes anoten. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí vale, se sugiere y pedir de buena manera al director que lleven una grabadora. Hay veces que no avanzamos a tomar nota, puede ser que hable y hay cosas interesantes que deben ustedes transcribir. Y en las escalas de clima social familiar, unas están destinadas a los profesores, otras a los alumnos y otras a las familias. Esos son entonces los instrumentos que ustedes van a trabajar. Los tienen ahí en su guía didáctica. Habrá dos maneras en que ustedes los puedan, sea fotocopiar de ahí de la guía o bajarlos del entorno EVA e imprimirlos. De esas dos formas ustedes podrán sacar. Por lo tanto, dependiendo del número de personas que van a encuestar, será el número de copias que ustedes tengan que sacar. Bueno, hasta aquí esta parte. Vamos a abrir una ronda de preguntas, de inquietudes sobre esta primera parte que hemos propuesto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber cuál fue la razón que les llevó a elegir el grupo de quinto de básica. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué elegir quinto de básica? Si ustedes recuerdan, el año anterior se hizo una evaluación de logros académicos de los niños de educación básica. Cuarto, séptimo de básica. La intención es de conocer de hace un año acá y de tratar de convenir. Tenemos algunas bases de datos del Ministerio de Educación para poder internamente luego acá en Loja triangular esa información. Efectivamente, aquellos niños de cuarto de básica que obtuvieron un mejor puntaje o un bajo puntaje en cuanto a logros académicos, tendrá algo que ver con el clima familiar que vamos a investigar, tendrá algo que ver con el nivel de involucramiento. Esa fue la razón por la que nosotros elegimos eso. Aquí en nuestra guía dice, para el presente proceso investigativo se ha considerado asignar a cada egresado una institución educativa. Yo quisiera saber si realmente ustedes como institución son las que nos van a dar la institución o nosotros podemos elegir nuestra escuela de acuerdo a donde nos ubicamos, de acuerdo a nuestro contexto. Bueno, como estamos en confianza entre amigos les voy a comentar algo rapidito. La primera promoción nosotros como equipo investigador asignamos los centros educativos en base a la… Y hasta el 30 de noviembre confirmar en qué institución van a ser. Sí. Y obviamente tienen que mandar la información con todas las características de esta institución. Ahora les voy a explicar un poco en qué consiste el procedimiento. Como les dije, deben tener bien claro que es un programa general de graduación y todos van a seguir la misma metodología y el mismo procedimiento. Este procedimiento básicamente se divide en tres momentos. En el primer momento que sería el que van a hacer ustedes prácticamente desde ahora, desde noviembre, sería el acercamiento a las instituciones educativas en principio. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Es obtener las autorizaciones certificadas. Estos certificados deben estar firmados por el director quien les va a autorizar ingresar a estos centros educativos. Como les dije, en este mismo mes de noviembre tienen que enviar el nombre de la institución con las características que nosotros les habíamos pedido de la institución. Otra parte del primer momento sería la entrevista con el director. Lo primero que deben hacer ustedes al ingresar a este centro educativo es hablar con el director, obviamente, primero para pedir la autorización y luego para explicarle el propósito de nuestra visita. y en el propósito de nuestra visita le vamos a explicar los objetivos de nuestra investigación y qué es lo que nos proponemos investigar en este centro educativo. Y claro, tenemos que comprometernos al final a entregarle todos los resultados de nuestra investigación al centro educativo que seguramente les va a interesar. posterior a esto pueden hacerlo en la misma visita es importante que ustedes organicen bien su cronograma de trabajo para que las visitas no sean muy reiterativas no tengan que ir muchas veces al centro educativo por cuestiones de costo y por cuestiones operativas entonces en el mismo día podrían hablar con el inspector una entrevista con el inspector del centro educativo en donde le van a solicitar en principio la colaboración del inspector y le van a pedir que les indique dónde queda el paralelo o que les elija él un paralelo porque puede que en algunos centros educativos exista más de un quinto año de educación básica ustedes elegirán junto a él el paralelo y luego le pedirán el listado de ese paralelo este listado es importante ¿por qué? porque con ese listado ustedes van a hacer una asignación de códigos y bueno esto se les explicará posteriormente la asignación de códigos estará o la explicación estará a cargo del licenciado Julio Alvarado que va a indicar cómo se asignan estos códigos a los estudiantes porque asignamos códigos por guardar la confidencialidad de los datos luego en este mismo día podemos hacer o deberíamos hacer la entrevista con el profesor del curso con el que vamos a hacer en este caso el profesor al que vamos a evaluar y al que le vamos a pedir la colaboración debería ser el profesor que esté a cargo de este paralelo el que esté a cargo si no hay un profesor o no se ha definido algún profesor que esté a cargo como orientador o a cargo de este curso se elegirá el profesor de las materias más importantes como puede ser lenguaje o matemáticas a uno de sus profesores generalmente solo hay un profesor de cada año entonces no creo que tenga mucho este problema luego pasamos al segundo momento que sería una de las partes más importantes y vitales en estos pasos ¿por qué? porque ya en el segundo momento o en la segunda visita va a ser donde nosotros empezamos a evaluar entonces aquí vamos a aplicar los instrumentos a los alumnos y al profesor en este caso a los alumnos para evaluar a los alumnos vamos a pedirle colaboración al profesor para que nos deje a cargo de este paralelo para evaluar a todos los alumnos como ya les dije con la escala de clima social escolar en este mismo momento nosotros podríamos o deberíamos aprovechar para evaluar también al profesor entonces le entregamos al profesor los instrumentos correspondientes a él para que se vaya a la sala de profesores o a un sitio cómodo donde él pueda contestar a estos instrumentos tranquilamente lo importante de la visita a los colegios es aprovechar al máximo el tiempo para no repetir muchas veces estas visitas al colegio ahora bien en estos días en este día que evaluamos también tenemos que coordinar con el profesor cómo vamos a evaluar a los familiares o representantes de estos niños qué es lo que vamos a hacer vamos a enviar por medio de los niños vamos a enviar los instrumentos para que se los den a sus papás o a sus representantes para que los llenen y les vamos a dar como pláximo es aconsejable unos tres días para que ellos nos traigan de vuelta ya con las contestaciones adecuadas entonces de ustedes dependerá los métodos que utilicen para explicarles a los niños que les entreguen a sus padres estos instrumentos y que sean devueltos y que sean llenados correctamente entonces ustedes tendrán que ser muy creativos al momento de explicar esto también vale recalcar que cada uno de estos instrumentos deberá ir con la carta de presentación que les envía a la universidad esta carta de presentación la van a conseguir en el entorno virtual de aprendizaje ustedes tendrán que bajarla e imprimirla para que envíen con cada uno de los niños la carta de presentación junto a los instrumentos en esa carta de presentación se les explica a los padres de familia el motivo de esta evaluación luego tenemos la entrevista con el director la entrevista con el director realmente no es complicada es pequeña y como solo es a una persona lo único que tenemos que hacer es darle las indicaciones adecuadas del caso y dejar que llene este cuestionario el tercer momento bueno en el tercer momento solo regresaríamos nosotros para concluir con tal vez con instrumentos o con evaluaciones que nos queden pendientes para retirar los cuestionarios de los padres aquí es importante que ustedes aclaren cuál fue la población invitada eso significa que la población invitada es en principio cuántos padres a cuántos padres de familia nosotros enviamos estos instrumentos o estos cuestionarios esa es la población invitada y la aceptante obviamente es las que han aceptado y han llenado estos cuestionarios eso deben aclarar en su informe de tesis todos estos datos y finalmente lo que haríamos es aplicar los instrumentos que nos hayan quedado pendientes si es que faltó algún alumno sería el momento adecuado para aplicarle este instrumento ahora eso es todo en cuanto a la metodología y un poco del procedimiento luego vamos a pasar a la codificación de los instrumentos que está a cargo del licenciado Julio Alvarado y cualquier pregunta la recibiremos al final de la exposición gracias primero les reitero el saludo del equipo investigador me presento mi nombre es Julio Alvarado y estoy a cargo también acerca de lo que es la metodología junto con el licenciado John Espinosa para todo este proceso investigativo bien bueno toda la mañana hemos hablado acerca de de lo que de qué vamos a hacer qué objetivos vamos a conseguir todos los temas relacionados en cuanto a lo que vamos a investigar pero realmente ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer primero antes de hablar de los instrumentos vamos a hablar de la codificación de ellos para qué sirve el código bueno el código esto nosotros estamos vamos a con esto a proteger la identidad de las personas encuestadas es importante porque esto da una confianza a las personas también eso sepan manifestarlo que bueno van a ser datos confidenciales es decir van a estar codificados no van a ir con un nombre van a ir con un código entonces eso les dará más tranquilidad a la hora de responder todos los cuestionarios que ustedes van a plantear bueno cada uno de ustedes tendrá asignado un código base quiero que ya les voy a presentar una parte gráfica de cómo va a estar estructurado el código pero quiero primero que entiendan eso que cada uno de ustedes tendrá un código base cada uno no habrá uno cada código es único para cada uno de ustedes así que no habrá ninguno repetido en caso de las personas que digamos que por A o B situación trabajaron juntas es decir trabajaron en pareja tendrán un único código no van a tener dos códigos va a ser uno para ambos bien también a partir de este código base cada uno de ustedes va a tener que acoplar ese código dependiendo de la persona encuestada de qué manera lo vamos a hacer de esta manera como ustedes pueden ver en la parte de esta izquierda vemos que está el código aquí es el código base es el código que cada uno de ustedes va a tener asignado por ejemplo aquí yo he puesto de ejemplo en el código base tres códigos diferentes digamos que corresponderían a tres personas diferentes el AZCH001 perdón aquí hay un error no es CH perdón que me corrigo aquí el código base es el que está acá si ven solo en blanco AZ001 bueno me disculpo por el error porque en el grupo anterior se les dio la codificación también de la institución sin embargo ahora no vamos a utilizar eso el código solo va a estar basado de esa manera ¿por qué es AZ? AZ001 bueno por ejemplo este código pertenecería a las personas que corresponderían a la SWAI bueno yo les explico un poco la naturaleza del código para que lo entiendan un poquito sin embargo no hay necesidad de que ustedes sepan en sí cuál es la naturaleza del código sin embargo como pueden ver el código como les digo va a ser para cada uno de ustedes y en el caso que tenga un grupo también va a ser uno único ¿cómo vamos a codificar a cada una de las personas? por ejemplo cada una de las personas encuestadas también va a tener una letra en específico de cuál vamos a codificarla por ejemplo ustedes pueden ver en código niños por ejemplo la primera persona que ustedes al primer niño que ustedes entrevisten va a ser codificado con su código base que como les digo aquí en el ejemplo está de AZ001 sin embargo ahí tienen que acoplarle el código N01 para el niño siguiente será con el código base N02 y para el tercero N03 y así sucesivamente hasta que llenen la plantilla de las personas de los niños en este caso a investigar el mismo proceso se va a aplicar para lo que es para lo que es padres porque también será AZ001 P01 AZ002 P02 en el caso del siguiente padre para los docentes va a estar codificado con la letra D D01 y para directores será el código DR ¿sí? bien vamos a aclarar un poquito algo del código algo que es primordial en esto de aquí es que por ejemplo deben tener en cuenta que por ejemplo el código del representante digamos el padre AZ001 P01 tiene que corresponder al código del niño AZ001 N01 eso nos va a indicar a nosotros que el P01 es el representante del N01 ¿sí? por esa parte quedó claro sin embargo vamos a ver casos particulares en los cuales digamos van a haber dos niños con un mismo representante dentro del aula se puede dar incluso hasta más ¿sí? serían casos realmente raros pero en esa administración anterior se demostró que se dieron entonces ¿qué vamos a hacer en el caso de estas personas? como necesitamos identificar que corresponden al mismo padre lo único que vamos a hacer en la última parte del código es ponerle un A minúscula B minúscula C minúscula B minúscula si son cuatro que dudo mucho que haya tantos en un mismo paralelo pero se puede dar realmente como les digo entonces tiene que corresponder entonces correspondería digamos del padre que tiene dos representantes el P el AZ001P01 tiene que corresponder a los niños AZN AZ001N01A y AZ001N01B ¿sí? listo eso es en cuanto a la codificación de instrumentos ¿sí? nosotros como les digo tienen que acoplar el código a cada uno de los instrumentos cada uno de los instrumentos tienen en su encabezado en su parte superior derecha tiene un espacio donde ustedes pueden poner el código ¿sí? ya vamos a revisar un poquito la forma de los instrumentos para que puedan ver dónde pueden ubicarlo vamos a ver un poco acerca de los instrumentos en sí bien los instrumentos se dividen en tres grandes grupos ya los manifestaron mis compañeros el número de instrumentos que son son siete instrumentos que están divididos en tres grupos el primer grupo de estos de aquí son los cuestionarios sociodemográficos ¿sí? habrá un un cuestionario sociodemográfico lo que es para padres y uno que es para profesores vamos a revisar un poquito la forma que tiene cada uno de estos ¿sí? miren por ejemplo aquí está la parte que yo les explicaba acerca de lo que es el código ¿sí? ustedes primero aquí tienen que ubicar el código para poder enviar para poder enviar la encuesta ustedes ustedes en la parte de anexos tienen ustedes cada uno de los instrumentos que es uno de las puentes donde las puede conseguir ya me avisan que en la página 56 está el primer instrumento que es acerca del cuestionario sociodemográfico para padres para que ustedes lo revisen en su guía ¿sí? bien como ustedes pueden ver no es difícil para que las personas a las que las encuesten no es difícil que llenen estas encuestas son preguntas directas en las cuales se les da ya opciones de respuesta habrá preguntas abiertas como por ejemplo en el literal B de la primera parte que ustedes ven que dice año de nacimiento que será realmente abierto ahí tendrían que poner directamente el número del año en que hayan nacido 1975 el número que sea el número que sea que corresponda al padre el año de nacimiento o al padre o representante del niño ¿sí? como les digo son instrumentos de fácil aplicación no conllevan una mayor complicación sin embargo algo sí les voy a decir ustedes tienen que conocer a profundidad cada uno de los instrumentos ya les hablamos un poco acerca de lo que habla Joyce acerca de su teoría en su instrumento ya vamos a ver en el instrumento de Joyce también lo que son las escalas de clima social de Rudolf Moth ustedes tienen que saber la teoría que maneja cada uno de ellos que quieren averiguar con cada uno de los instrumentos es decir ustedes tienen que dominar el instrumento es importante para que ustedes también sepan responder preguntas acerca de lo que se les puede presentar cada uno de ellos en esta parte de aquí la segunda parte acerca del marco y sistema educativo familiar podemos ver por ejemplo que tiene rangos aquí ustedes pueden ver que el rango van de uno a cinco que oscilan entre el no ocurre y hasta el siempre en cambio en las preguntas de acá abajo ustedes pueden ver que dan una pregunta principal una premisa principal y aquí les da unas opciones de respuesta entonces en cada una de estas tienen que responder el padre tiene que responder solo a una de ellas pero por cada una de estas es decir la 1.1 tiene que tener respuesta la 1.2 tiene que tener respuesta la 1.3 así mismo y de igual manera la 1.4 dos respuestas aquí en este mismo no son válidas en este mismo en cada una de las premisas sin embargo para acá abajo tiene que tener una de las respuestas que pueden estar entre el no ocurre hasta el siempre dependiendo de lo que responde el padre el segundo cuestionario sociodemográfico para profesores es similar es similar en forma a lo que es el cuestionario sociodemográfico para padres también tiene su parte del código y también tiene una parte de información sociodemográfica y así mismo una parte acerca de otros aspectos que vamos a evaluar dentro de este que tienen un formato similar al de cuestionario para padres como ustedes pueden ver tienen la misma estructura el contenido es diferente sin embargo tienen una misma estructura esto en cuanto a los cuestionarios sociodemográficos acuérdense que estamos viendo los cuestionarios en tres diferentes grupos vamos a pasar al siguiente grupo que es en cuanto al cuestionario de asociación familia escuela y comunidad de Joyce Avesting en este van a encontrar un único cuestionario es un único no hay dos formas sin embargo este tenemos que aplicarlo a dos grupos de personas que uno sería el padre y otro sería para los profesores sin embargo vuelvo y repito es un único instrumento el cual de la misma manera tiene que ser aplicado para padres y profesores aquí está la importancia del código tenemos que distinguir entre cuál fue aplicado al padre y cuál fue aplicado al profesor entonces por eso también tiene su parte acá arriba para que ubiquen ustedes el código y la estructura es similar a los cuestionarios sociodemográficos en cuanto a los rangos vuelvo y repito todos tienen que tener una respuesta en vertical sin embargo en horizontal es una sola tienen que procurar y saber explicar por favor esto a los padres que tienen que responder en todos los casilleritos tienen que tener en vertical por supuesto a cada una de las preguntas planteadas por el instrumento como les digo ya Marilvira en el antes les supo manifestar cómo están las dimensiones que evalúa Joyce que están comprendidas en este D1 como hablamos de las obligaciones del padre comunicaciones que van hasta hasta la última dimensión que es colaborando con la comunidad como les digo vuelvo y repito es muy importante es muy importante que ustedes conozcan dominen y sepan el contenido de los cuestionarios para que no tengan problemas al momento que por ejemplo les hagan muchas de repente preguntas y no comprendan a muchos de los padres la naturaleza de las encuestas ustedes tienen que saberlo para que de la mejor manera puedan responder esas mismas preguntas el tercer gran grupo este fue el segundo gran grupo ahora vamos a ver el tercer grupo que son las escalas de clima social que corresponden a Rudolf Moss este van a tener es lo que preguntaba unos compañeros en el antes que significan las siglas CES FES y WES bueno corresponden a cada una de las escalas de clima social este de WESLER por sus siglas en inglés el FES viene a ser el cuestionario de clima social para familias el familiar el WES viene a ser el laboral la escala de clima social laboral y el CES vendría a ser la escala de clima social escolar bien como les digo también estos tienen una estructura similar cada uno es parecido al otro también tiene también aquí su codificación porque es importante que establezcamos que escala corresponde a quien y aquí por ejemplo van a ver que ustedes tienen solo es simplemente esta diferencia de los otros es de contestar verdadero o falso que es lo que les parece para cada uno de sus encuestados cada uno de estos es verdadero y falso no hay mayor complicación que eso como les digo son instrumentos de fácil aplicación así que no debería haber mayor complicación en la aplicación de los mismos algo que es interesante de esto de aquí por ejemplo también al igual que la asociación familia escuela hay un instrumento que se va a aplicar a dos ámbitos que es el escolar que es para profesores y para alumnos vamos a ver un poquito acerca del escolar para profesores perdón ya quiero que vean algo que en la escala en la escala de clima social escolar es un instrumento que tiene que ser aplicado a dos ámbitos sin embargo quiero que observen algo con la escala de clima social para profesores y para alumnos el contenido de las preguntas es el mismo el contenido de las preguntas es el mismo para ambos sin embargo aquí hay una pequeña diferencia que es esta de aquí como ustedes la pueden evidenciar para los niños está puesto en sí y no para que sea más fácil para ellos entender porque puede ser de repente muy complicado para ellos entender la naturaleza de un verdadero o falso más bien se les pone como sí y no sin embargo como les digo el contenido en las preguntas es el mismo por eso es importante que también sepamos diferenciar a quién se le aplica estas dos escalas porque tenemos que tener en cuenta que para los niños está comprendido con el sí y no sin embargo al momento de ingresar los datos ya vamos a hablar de las tablas un poquito más adelante al momento de ingresar también me voy a adelantar un poquito en el momento de ingresar los datos a las tablas que vamos también cada uno de los instrumentos tiene un componente en tablas bien antes de adelantarme primero primero y este es otro grupo que es la entrevista subestructurada para directores el cual son preguntas abiertas nomás que ustedes tienen que entregar al director en las cuales tienen que llenar estos espacios en los cuales ustedes le entregan la encuesta y él sabrá llenar con las respuestas que se le den para él bueno como les digo vuelvo y repito tienen que familiarizarse con los instrumentos tienen que conocer todo acerca respecto a ellos y otra cosa que por ejemplo pueden obtener esos instrumentos de dos formas uno están ustedes viéndolos aquí en la guía pueden fotocopiarlos de ahí para directamente poder aplicarlos y también van a estar subidos en el entorno virtual de aprendizaje para que ustedes puedan bajarlos también de ahí e imprimirlos y fotocopiarlos para que ustedes puedan distribuirlos bueno también he hablado antes también acerca de la aplicación de cómo va a estar esto sin embargo vamos a ver otros algunos otros aspectos para para que ustedes puedan desempeñarse mejor en cuanto a lo que es la aplicación de estos como ya les dijo mi compañero John primero ustedes deberían solicitar al profesor o al inspector un paralelo y también que les facilite un listado de los alumnos bueno ¿para qué esto? para que ustedes puedan codificarlos y saber a quién envían qué instrumento este es un documento interno de ustedes el siguiente donde van a asignar el código con ese listado que les da el director ustedes por ejemplo aquí pueden poner el código y saber a qué niño ustedes se lo aplican ¿para qué es esto? es un documento interno suyo es una ayuda ¿para qué? para que tengan cuidado en relacionar qué niño corresponde a qué padre y puedan hacer de una mejor manera la codificación es una ayuda interna como les digo para ustedes es un instrumento que les va a ayudar acerca de la codificación y tener cuidado acerca de la relación entre padre padre o representante y el alumno encuestado otra cosa otra recomendación por ejemplo como ustedes vieron son diferentes instrumentos aplicados a diferentes personas y lo ideal sería que ustedes armen un paquete con los instrumentos por ejemplo en el caso para los padres la aplicación para los niños pueden hacer ustedes ya lo dijo mi compañero pueden hacer realmente en el aula pedir una fecha en la cual ustedes le ayuden a cada uno de los niños ustedes frente al aula para que puedan ir llenando ellos el cuestionario con los docentes ustedes les darán la respectiva la respectiva indicación para que puedan llenar realmente porque pueden hacerlo ese mismo día mientras los alumnos ustedes ayuden a llenar a los alumnos a los cuestionarios tranquilamente el profesor puede llenar los suyos sin embargo el problema se suscita cuando ya tenemos que enviar los documentos en este caso serían para los padres aparte de las recomendaciones que les dio mi compañero también podríamos hacer lo siguiente hacemos un paquete con todos los instrumentos y enviamos a cada uno de los niños la carta de presentación nos va a permitir que ellos conozcan la naturaleza de la investigación pero también ustedes es importante también que envíen ciertas recomendaciones al momento de para que ellos tengan una mayor factibilidad al llenar los instrumentos va a ser un poco difícil que ustedes explicándole al alumno sepa explicarle él a su padre o representante como debe llenar entonces es más factible que ustedes mediante un escrito anexado dentro de ese mismo paquete puedan explicarles la naturaleza o sea cómo pueden llenar esos instrumentos ojo habrá una cosa habrán padres que de repente no sepan leer y les va a suponer una dificultad para ellos realmente no sepan qué entender entonces también hay una de las recomendaciones dentro de las cosas que pueden enviar es que por ejemplo cuando les llegue el paquete en sus manos van a tener necesidad de saber qué significa ese paquete y le van a pedir a alguien que le ayude a leer en una recomendación ustedes pueden pedir que si en el caso de que el representante no pueda leer la persona que se encuentra leyendo en ese momento el paquete de documentos le ayude a responder todos los cuestionarios eso es un poquito de cosas que tienen que tomar en cuenta para que tengan ustedes facilidad al momento que les devuelvan porque muchos de los padres realmente al no poder leer y no tengan quien les ayude simplemente no contestan y no remiten nuevamente los cuestionarios y como les digo y por último para los niños ustedes mismos tienen que ser quienes les ayuden para la aplicación del instrumento bueno algo que les estaba me estaba adelantando un poco antes ahora lo digo también para cada instrumento y para cada persona por ejemplo si ustedes toman en cuenta son siete instrumentos aplicados a nueve grupos de personas digamos así nueve grupos o sea son cuatro pero son nueve aplicaciones del instrumento entonces para cada uno de esos va a haber una tabla una tabla en el cual ustedes tienen que ingresar los datos que les vienen de esos instrumentos la mayoría son numéricos o sea todas las respuestas son numéricas van a haber ciertas respuestas que por ejemplo como en el cuestionario psicológico para padres en las cuales vimos que si usted no es el representante ¿qué significa para el niño? o sea si usted no es padre o madre y es un representante ¿qué tipo de persona es para el niño? bueno esos datos si tienen que ingresarlos digamos si dice soy el tío poner tío en las tablas si es el hermano soy el hermano sin embargo la mayoría de respuestas casi todas van a ser ingresadas de manera numérica por ejemplo habrá una como les digo habrá una tabla por instrumento y por persona aplicada como por ejemplo en el cuestionario de Joyce Epsing que son dos personas a aplicar con el mismo instrumento habrá dos tablas una para profesores y una para padres como les digo todas las respuestas deben ser ingresadas numéricamente aquí vamos a ver un poquito acerca de las tablas cómo son las tablas bueno para los cuestionarios estodomográficos yo les digo van a tener por ejemplo aspectos aquí por ejemplo si ustedes aquí va a estar la pregunta comprendida ustedes pueden ver aquí está el código ustedes tienen que ingresar en horizontal cada una de las respuestas aquí en esta primera parte va a estar ingresado el código de la persona para saber a quién corresponde y luego vamos a llenar cada una de las opciones de pregunta que están aquí puestas una cosa importante aquí realmente no se preocupen acerca de un ingreso incorrecto digamoslo así puesto por qué porque las tablas ya están diseñadas para que ustedes controlen al máximo el error o sea para que tengan un error mínimo de equivocación esperemos que no haya ninguno por ejemplo aquí en la primera pregunta en la que dice persona que responde al cuestionario y en la que ustedes se ubican en el casillero les va a mostrar las opciones de respuesta ustedes pueden poner tranquilamente el 1 si es el padre el 2 si es la madre o el 3 si es representante sin embargo digamos que ustedes se equivocan aquí ponen un 4 el cuestionario en la tabla no les va a dejar ingresar ese número porque no está comprendido dentro de los rangos así que por esa parte no se preocupe en todas las lunas les va a dar las opciones de respuesta cada casillero cada pregunta tiene su casillero de respuesta y donde les va a dar para que ingresen a cada uno de los estes vamos a ver el cuestionario de Joyce Epstein también que así mismo tiene su parte en el código y aquí como ustedes saben ustedes vieron que estaba establecido por rangos es decir desde el no está ocurriendo hasta el extensivamente ocurre como ustedes pueden ver pueden ingresar cada una de las respuestas que ingresen cada una de las personas encuestadas con la misma condición o sea si ustedes por ejemplo es de 1 a 5 y ustedes tienen que contestar en cada casillero de 1 a 5 sin embargo si hay un número equivocado de la misma manera no les permitirá aquí estamos como les digo controlando al máximo que no haya ningún error aquí es un poquito lo que les quería explicar antes la diferencia que hay como ustedes vieron en los cuestionarios sociodemográficos perdón las escalas socio las escalas de Rudolf Moss las escalas de clima social de Rudolf Moss tienen un componente de V o F así las van a llenar ellos sin embargo al momento de ustedes ingresar a las tablas tienen que hacerlo de forma numérica ¿de qué manera? pues 1 significa verdadero y 2 es falso por ejemplo si en la encuesta en la primera pregunta ellos tienen verdadero ustedes tendrán que ingresar un 1 en la segunda tienen un falso un 2 y de la misma manera si se equivocan no se preocupen porque no les dejará de la misma manera los niños tienen que ingresar de la misma manera ¿por qué? pues recuerden que los niños tienen sí y no en este caso de la misma manera va a ser 1 para sí 2 para no como les digo de esta manera ustedes tienen que ingresar los datos no les va a presentar mayor dificultad al momento de ingresarlos espero que no y no habría mayor dificultad con esto como les digo esa es la parte de los instrumentos ahora les voy a dar una aclaración más hay otra parte acerca ya de lo que va a ser la interpretación de los resultados obtenidos una vez que ingresamos los datos vamos a tener resultados sin embargo esta parte por ahora no la vamos a dar ¿por qué? porque primero necesitamos que se enfoquen en la primera parte en cuanto es en la aplicación y va a haber una segunda tutoría recuerden que es la primera en la cual nosotros les vamos a dar las maneras para que ustedes puedan interpretar esos datos obtenidos o sea es un espacio muy importante en el cual por ahora como les digo repito no lo vamos a dar para que ustedes se concentren principalmente en las tareas que por ahora tienen que hacer luego ya vamos a hablar acerca de lo que es la interpretación en una segunda tutoría porque requiere un espacio realmente un poco amplio para que ustedes sepan interpretar lo que han obtenido en cada una de esas investigaciones bien eso es todo por lo en cuanto a la metodología gracias en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y dudas sugerimos ser muy concretos en sus preguntas tratemos de hacer preguntas relacionadas a la parte metodológica sabemos que es la primera asesoría hay mucha información quisiéramos que si alguna cosa no está entendida o comprendida va a ser un espacio de preguntas pero luego de que ustedes regresen a sus casas y al revisar bien la guía didáctica también vía correo electrónico van a ser contestadas a través de esta guía para con cada uno de los miembros del equipo buenos días usted acabó de mencionar que hay una segunda asesoría eso quiere decir que tenemos que regresar a Caloja o ustedes van a cada centro asociado gracias si la segunda asesoría es presencial e individual en cada lugar en centros asociados donde ustedes están los puntos focales son los centros regionales sin embargo dependiendo del número de estudiantes que tengan los centros provinciales los profesores tutores se trasladarán a cada uno de los centros no hay necesidad para la segunda asesoría que ustedes regresen a Loja solamente tienen que prever el viaje para ya la disertación y defensa de su tesis buenos días doctora una pregunta el cronograma de trabajo la asignación de tutores va a ser a través del EVA o nos van a entregar hoy día toda la información va a ser subida al EVA pero si les vamos a dar van ustedes a conocer de manera general el cronograma al finalizar la jornada estuve revisando lo de la escala de clima social para presentarles a los niños y hay algunas preguntas que son afirmaciones negativas entonces a los niños como que si se les confunde esto por ejemplo hay una que dice los alumnos de este grado no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros sí o no entonces ahí sí hay confusión para los niños en responder ¿será que las podemos pasar esas afirmaciones positivas o les explicamos hace un momento? Bueno gracias por la pregunta realmente las preguntas que están en cada una de las escalas no las podemos modificar como usted puede observar son las mismas preguntas que se van a pasar tanto a los profesores como a los niños y en relación a lo que usted comenta de que hay unas preguntas que están en sentido negativo un poco la idea como ustedes son las personas que van a estar frente al grupo de niños son quienes tienen que dirigir este proceso de desarrollo de este cuestionario son ustedes quienes tienen que orientar y esclarecer aquellas preguntas que a lo mejor algunos de los niños no las puedan comprender de manera de mejor manera sin embargo este cuestionario nosotros antes de ponerlo en la guía didáctica pues lo aplicamos a estos niños de edades de quinto año de básica y obtuvimos buenos resultados lo único que ellos necesitan es algunos de ellos algún grupo del quinto necesita un poco más de tiempo para la comprensión de la pregunta y es por eso que ustedes deben direccionar ese proceso en ese sentido dándoles el tiempo y el espacio necesario para la comprensión y lo hacen muy bien buenos días tengo una pregunta hay unas escalas que se le aplican a los padres de familia con mi compañera estábamos conversando y decíamos que puede suceder de que conocemos al grupo con el que se está trabajando y sabemos de la realidad que viven en sus hogares sin embargo al momento de enviar el cuestionario si de repente nos damos cuenta de que X papá manda una información incorrecta o sea se están tratando de aparentar que no hay ningún problema que todo está bien porque puedo poner ahí ustedes ayudan entre todos en la casa sí pero yo conozco al niño y sé las cosas que él vive en su casa y conozco su realidad y me doy cuenta que es totalmente falso que me están poniendo que sí porque quieren quedar bien en ese momento yo no puedo manipular la información pero yo sé que no está bien no es correcto claro que sí bueno por eso en las recomendaciones que se les daba es que es importante por ejemplo partir digamos de no conocer al grupo por eso mismo a lo que en el antes ponía su compañero bueno yo soy dice yo soy profesor de ese paralelo puedo aplicar no realmente no porque como usted dice sesga la información y en verdad va a sesgarse si usted lo hace de esa manera así que preferentemente sería en una institución cuyo grupo usted no conozca por eso están las recomendaciones ahí realmente yo le aconsejo que no lo haga así porque puede que puede que haya algún sesgo le estarán mintiendo le estarán mintiendo porque tal vez le conocen realmente porque por eso nosotros estamos hablando de la importancia del código y es lo que usted tiene que hablar para que sepa que la información va a ser confidencial y se sientan ellos más tranquilos al momento de responder el cuestionario si usted lo conoce al grupo y el grupo la conoce a usted entonces tal vez de esa manera sí tal vez le omitan ciertas partes de la información ¿sí? Buenos días un momentito por favor para terminar con la explicación de esta pregunta tiene mucha razón al preguntar eso tiene razón pero algo que tenemos que recordar todos que estas escalas de clima social familiar no están midiendo realidades están midiendo percepciones ¿sí? y claro dependerá de los padres si mienten o no en las respuestas pero lo que nosotros pretendemos es saber la percepción que tienen de los padres con respecto al clima social familiar y la percepción que tienen los profesores bueno pero la cuestión es que solo son percepciones y no son realidades no podemos generalizar en base a esos datos obviamente simplemente lo que debe quedar claro es eso no es una realidad sino una percepción es subjetivo Buenos días mi pregunta sería si tienen planificado un cronograma de actividades y otra pregunta que algunos nos estamos haciendo para cuándo sería la terminación de esta investigación y también pues para cuándo serían los grados ¿no? Yo la felicito ¿dónde está la persona que pregunta? Yo la felicito su entusiasmo realmente es muy bueno querer saber cuándo se va a graduar tienen razón todo está planificado al finalizar de la jornada vamos a indicar hay un cronograma de actividades puntuales mes a mes a partir del día de hoy y también está claramente indicado las fechas de grado justamente para que ustedes puedan planificar su viaje a Caloja por el volumen de estudiantes aspiramos que todos los que están aquí regresen a rendir su grado y por eso hemos dividido en dos grupos porque es bastante complicado receptar grados en una sola semana para la cantidad de alumnos que están aquí egresados perdón 350 egresados por lo tanto se dividen en dos grupos un primer grupo del sector norte y otro segundo grupo del sector sur estamos hablando ya para el mes de julio del 2010 si no quieren regresan después no hay problema muy buenos días ustedes hablan que la alternativa para poder recibir las respuestas de los padres es el enviarla es el enviar la casa no creen que la alternativa más idónea sería reunirse con los padres para nosotros mismos explicar el trabajo aunque no nos conozcan efectivamente eso es lo más idóneo pero como grupo de investigador no podemos imponer a ustedes como investigadores de campo eso hemos dejado a libertad si ustedes tienen como estrategia esa lo pueden hacer si tienen la colaboración del centro si tienen la colaboración del centro para facilitarles un aula un salón de clase para que vayan los papás perfecto pero en la mayoría de los casos no es esa la realidad entonces hemos sugerido que se debe enviar al centro a las casas perdón desde el centro buenos días por compañeros que han terminado o que se han graduado aquí anteriormente hemos habido opiniones de que a veces hay una mala comunicación con los tutores de las tesis que a veces se demora se demora mucho en contestar ciertas correcciones o sugerencias o dudas que de repente en el camino uno va encontrando podemos pensar que en esta vez va a mejorar esa comunicación es nuestro compromiso que sí sin embargo hay situaciones puntuales en algunos casos la revisión que hacen los tutores debe ser bastante detallada y pormenorizada entonces los tutores requieren de tiempo justamente en el cronograma se está estipulando tiempos para que ustedes envíen y también tiempos internos que los profesores respondan a ustedes eso no quiere decir que en ese transcurso del tiempo podrán ustedes comunicarse con sus tutores de hecho ya en el mes de diciembre ustedes tendrán a disposición los nombres del tutor que está asignado para su trabajo de tal manera que ya no se concentre la información en nosotros cuatro sino que se divida para cada uno de los tutores que les corresponde buenos días a todo el equipo de investigación yo quiero hacerles dos preguntitas una nos dijeron que nos van a asignar un código para cada participante en este caso entonces hasta cuando nos asignarían el código sería por vía de correo electrónico o personalmente aquí nos dirían y la otra es que cuando sería la fecha de la segunda tutoría el tema del cronograma yo les pido de favor al final les vamos a presentar todo el cronograma por favor no sigamos preguntando lo mismo en cuanto a la asignación de códigos bueno en cuanto a la asignación de código primero tenemos que esperar que se matriculen todos los que van a intervenir en el programa para poder establecer un código para cada uno porque tiene que ser secuencial pero en el momento que ya estén todos matriculados la asignación del código no representa mayor dificultad se lo hará realmente con bastante tiempo para que ustedes lo tengan no hay ningún problema que será colgado lo más pronto posible de hecho en el cronograma también ya está estipulado en qué tiempo va a estar mi pregunta va por la asignación del tutor que nos dicen que es en diciembre en algunos casos en el régimen Costa los estudiantes ya salen en el mes de diciembre entonces hay ciertas escuelas en donde salen en enero pero por ejemplo en el caso mío que pretendí que pretendo hacerla dentro de la institución donde yo laboro ellos terminan en diciembre entonces cómo nosotros o qué garantías hay de que nos den pronto en diciembre porque por la experiencia sí me ha sucedido que no sé si por descoordinación del centro o alguna cuestión desde acá no se ha hecho pronto y otra cosa es cómo también nos aseguramos desde que nos van a prestar una colaboración para no tenernos por ejemplo nosotros de Manaví que irnos a Guayaquil o que irnos a Quito para la asesoría presencial ¿por qué le digo esto? porque yo sí he recibido mucha mucha mala información en mi centro asociado incluso para este seminario que ha sido muy perjudicial económicamente hablando y en cuanto a tiempos entonces imagínense no me gustaría que eso continúe en el transcurso del proceso de investigación porque eso retrasaría el proceso de investigación y me imagino que muchos de mis compañeros de Manaví específicamente estarán con la misma interrogante si es que nos van a colaborar para en todo caso tener que ir máximo a Puerto Viejo los de Chone los de Bahía los de tengo compañeras de San Isidro porque irnos más lejos se nos dificulta enormemente gracias voy a dar contestación y dividiendo su pregunta en dos partes primero la asignación del tutor es totalmente independiente al trabajo de campo y recolección de datos que ustedes tengan que hacer el tutor será quien haga el seguimiento de su trabajo eso no tiene nada que ver con lo que usted ya busca el centro se entreviste con el director y comience a aplicar los instrumentos efectivamente pensando en el grupo de egresados de la sección Costa es que hemos propuesto que hasta el 15 de diciembre ustedes ya deben haber aplicado los instrumentos para evitar eso ahora del tema que usted me dice en el segundo punto para la segunda asesoría efectivamente vamos a sectorizar sin embargo yo no le puedo garantizar que la asesoría va a ser en su propio centro universitario nosotros con anticipación aspiramos que una vez que tengamos y hasta el 30 de noviembre todas las matrículas ingresadas podamos sectorizar y les a través del entorno EVA ustedes van a conocer en qué centros efectivamente si en el centro de Manta hay 20 alumnos es más factible y nosotros como universidad iremos al centro de Manta pero si en un centro pequeño hay solo dos alumnos buscaremos que salgan a los centros más cercanos no necesariamente a los regionales Quito, Guayaquil o Cuenca ahora también la segunda tutoría tiene una característica especial ya no va a ser general como esta es una tutoría individual en que cada tutor con el grupo o con la persona que ha realizado el trabajo tiene un espacio de dos horas para hacer una interacción muy directa porque cada institución cada egresado tiene su problemática entonces no podemos hacer una tutoría general ese horario también está va a estar avisado con mucha anterioridad para que la persona que le toque asistir de 8 a 10 de la mañana se desocupa y el próximo alumno está ya listo ese es un esfuerzo muy grande que hacen los tutores y la universidad poniendo a disposición a los profesores para que durante un fin de semana completo trabajen directamente con ustedes es parte de nuestro compromiso y de nuestro apoyo en este programa de investigación de tal manera que ustedes en las jornadas de la segunda asesoría no es que tienen que estar presentes sábado y domingo están estipulados para estos días con el horario específico que igualmente será indicado con por lo menos un mes de anticipación para que ustedes tengan ya previsto en cuestión de tiempo y cuestiones laborales o familiares un saludo muy cordial a la mesa de investigación la inquietud que nace de algunos compañeros y personal es sobre el número de estudiantes dadas las situaciones y las realidades de la ubicación geográfica en la cual nos encontramos viviendo y de hacer la investigación muchos compañeros manifiestan y se dice que no tenemos el acceso muchas veces a instituciones que cuenten con este número de estudiantes no sé si hay la posibilidad de rebajar un poco digo yo pensando acá entre todos decimos a 15 estudiantes para tener también cómo escogitar estas instituciones y lograr nuestro trabajo de la mejor manera gracias por su pregunta pero lastimosamente no se puede bajar el número de estudiantes considerando que hay la posibilidad de que sean dos compañeros que puedan realizar la investigación con un mismo paralelo sin embargo casos especiales y hago énfasis especiales serán considerados ustedes van a tener estos 15 días para hacer la búsqueda de la institución caso contrario hasta el mes hasta finales de noviembre ustedes se comunicarán con nosotros y analizaremos situaciones particulares no la generalidad la generalidad estamos hablando de cursos de instituciones con 20 alumnos mínimo por favor la recolección de datos se realiza después de la segunda tutoría no realmente ya como les decimos estamos anticipando que realmente como sugerencia las personas de la costa antes del 15 ya tienen que tener aplicados los instrumentos no la segunda tutoría va a ser para en cambio explicar acerca cómo hacer el análisis de los datos que ustedes ya obtuvieron a partir de los instrumentos para eso va a ser específicamente la segunda tutoría o sea cómo interpretar qué conclusiones han tenido y cómo pueden hacer una buena propuesta perdón un buen análisis de todo lo que han obtenido dentro del campo de investigación no realmente ahora si es posible por ejemplo ustedes ya ni bien tengan la aprobación de la institución podrían ya comenzar a acordar fechas en las cuales ustedes ya podrían comenzar aplicar los instrumentos bien ahora vamos a esperar un momentito para poder presentarles el cronograma y del informe para que puedan el documento que tienen a la mano tiene dos partes por favor si se fijan hasta este momento hemos revisado lo que corresponde a la primera parte en tema de investigación en este momento la licenciada Lucia Andrade va a dar una breve explicación sobre lo que corresponde a la segunda parte que es la entrega formal de su informe de tesis bueno luego que ustedes realizan la revisión bibliográfica el trabajo de campo en los establecimientos educativos luego que tenemos ya los resultados de nuestros datos es importante que ustedes revisen la página número 71 de la guía didáctica en la que ustedes pueden observar el ordenamiento y el formato sobre el cual ustedes van a realizar el informe de trabajo de fin de carrera o el informe de investigación es a partir de esta página o de esta segunda parte como nosotros le llamamos en la guía didáctica informe de trabajo de fin de carrera con la que ustedes van a empezar a redactar ya su trabajo de investigación o su trabajo de grado si ustedes observan hay una estructura dada por la universidad con la cual ustedes desarrollarán este trabajo y e inicia con las hojas preliminares cada uno de estos apartados tiene orientaciones específicas y muy claras en relación a lo que hay que ir elaborando en cuanto a estas hojas preliminares o principales que tenemos ya en nuestro trabajo en nuestro informe de grado estas hojas preliminares se encuentran también al finalizar de la guía como anexos en las que ustedes pueden observar la redacción e ir llenando de acuerdo a los datos de cada uno de ustedes luego de estos preliminares empieza lo que es el desarrollo del informe de grado y ustedes pueden observar ahí la estructura que les presentamos los preliminares un índice que también se encuentra establecido en la guía didáctica en las páginas en la primera parte de esta guía luego tenemos el apartado de resumen introducción marco teórico metodología resultados análisis y discusión de los resultados la bibliografía y los anexos esta es toda la estructura que va a tener nuestro informe de grado si ustedes también leen a continuación cada uno de estos apartados está detallado específicamente en relación a características en relación a particularidades para poderlos describir y para poderlos desarrollar se puntualiza también en relación a las páginas que se deben desarrollar en cuanto a uno de estos apartados y sobre aspectos específicos que deben tener cada uno de ellos es importante que al observar ustedes el apartado de resumen puedan observar que este se lo elabora al finalizar todo nuestro trabajo de investigación por esto este es el apartado que lo realizamos al finalizar de todo nuestro informe de trabajo de grado la introducción pues también tiene como ustedes pueden ver algunos aspectos en los que les damos pautas para desarrollar la descripción los antecedentes la justificación la factibilidad el logro de objetivos es importante que todos estos aspectos que están descritos dentro de la introducción ustedes también los van a considerar dentro se encuentran desarrollados dentro de la primera parte en relación a esta guía didáctica el marco teórico pues es un apartado importante es realizar la recopilación bibliográfica de todos los contenidos que nosotros ya le presentamos en la guía didáctica e ir pues haciendo un análisis también en relación a la temática como hablaba María Elvira en la mañana en la temática al contexto ecuatoriano en el cual nosotros estamos en el cual nosotros nos encontramos este apartado es fundamental pues la revisión bibliográfica que ustedes van a realizar van a tener mucha información en el entorno virtual de aprendizaje y adicional a ella alguna bibliografía también de textos a los que ustedes pueden acudir y información que ustedes pueden encontrar en el internet es importante dentro de este apartado considerar cómo citar en el entorno virtual de aprendizaje también le estamos dando algunas estrategias algunos recursos en relación a cómo usted pueda hacer sus citas bibliográficas dependiendo de la fuente de la que usted está tomando esa información el apartado de metodología pues también tiene algunos indicadores en relación al contexto en el que se desarrolla esta investigación a los participantes que ustedes ya conocen que son la población nuestros niños el profesor el directivo y los padres de familia en relación a los recursos que ustedes están utilizando para el desarrollo de toda esta investigación y al diseño y procedimiento que en las intervenciones anteriores nuestros compañeros nos manifestaban cómo se desarrolló cuál es la metodología cuál es el procedimiento que ustedes tienen que hacer para hacer todo este proceso de investigación el apartado de resultados obtenidos pues es un apartado ya específico en el que usted va a va a describir de una manera rápida adjuntando una tabla estadística aquellos resultados en relación a cada uno de los indicadores que usted va a encontrar dentro de cada instrumento que usted va a aplicar el apartado de análisis e interpretación y discusión de resultados pues este apartado es fundamental realmente es el aporte que usted como investigador realiza dentro de su trabajo de investigación es fundamental en el sentido que es el espacio en el cual usted realiza ese análisis y esa discusión en relación a toda la temática y a toda la problemática y a la realidad que usted ha encontrado en el contexto educativo este apartado pues como nosotros le llamamos necesita de tres aspectos fundamentales en los que tenemos que considerar como es la fundamentación teórica que usted también ya la tiene dentro de su marco teórico aquellos datos recolectados dentro de la del trabajo de campo o sea los resultados que nosotros tenemos ya cuando llenamos nuestras tablas estadísticas y aquel criterio y aquel análisis que usted como investigador realiza para argumentar y comentar la realidad que ha encontrado en este centro educativo es importante también comentarles que durante este apartado de análisis y discusión le sugerimos que usted puede citar a los autores o a las fuentes que usted considere pero este apartado no se convierte en una copia no se convierte en una copia textual de lo que dicen otros autores esto nosotros como tutores pues lo revisamos en cierto muy bien detalladamente porque hay muchos casos que a lo mejor a veces se toma del internet se baja información y realmente este apartado como les decimos es el aporte que ustedes dan a la investigación es el aporte es su trabajo del informe de grado las conclusiones y recomendaciones pues son aquellas que nos permiten decir cuáles son los resultados a los que hemos llegado y aquellas sugerencias que también le sirven al establecimiento educativo para poder tomar otras acciones y otras actitudes en relación a modificar aquellas a aquellas prácticas en relación al clima en relación al involucramiento que tienen nuestras familias en el centro educativo finalmente el apartado de bibliografía pues es el listado que ustedes al finalizar deben describir detalladamente y correctamente sobre todo de todas las fuentes bibliográficas a las cuales ustedes han acudido durante todo el proceso de su investigación y durante toda la redacción del informe de tesis y los anexos como están expuestos ahí son por lo general los que están en relación a los instrumentos que ustedes están utilizando a la solicitud que les que entregan al centro educativo con el visto bueno para la autorización del ingreso y a fotos y material que ustedes quieran adjuntar en relación a todo el proceso y en todo el trabajo de investigación de campo específicamente también tenemos un apartado de aspectos formales para la presentación del trabajo de grado en él ustedes podrán observar todo lo que relaciona al tamaño del papel al tamaño al tipo y tamaño de la letra al interlineado que ustedes tienen que utilizar a los márgenes igual y a la numeración de páginas en relación a toda la extensión de su informe de grado este informe de fin de carrera como le llamamos pues el momento en que esté aprobado por su tutor tendrá que ser enviado a la universidad en tres ejemplares empastados un original y dos copias en un color azul como lo exige la universidad y adjunto a este vendrá un CD con toda la información que usted lo presenta en el informe impreso pues esto es el trabajo que usted tendría con el cual usted concluiría y se presentaría aquí en la universidad para hacer la exposición y la disertación de su tesis antes de concluir la jornada entonces vamos a presentar a ustedes el cronograma de trabajo el mismo que va a estar ingresado a la página del entorno virtual EVA sin embargo es importante que ustedes vayan un poco conociendo ya las fechas bien antes de continuar un anuncio que me habían solicitado hay un certificado de una de sus compañeras extraviado por favor si alguien lo ha visto nos puede notificar para poder remitirle a esa persona no sé si alguien ha visto repito es un certificado de aquí del seminario que se ha extraviado de uno de sus compañeros gracias Bueno, como habíamos indicado, el cronograma de actividades para el presente proyecto de investigación está dividido por meses. En cada uno de estos meses constan las actividades que ustedes deben cumplir. Brevemente, indicarles que por las circunstancias de falta de información de alguno de los centros se ha extendido el periodo de matrículas hasta el 30 de noviembre. Algunos de ustedes todavía no están matriculados, sin embargo, era importante que asistan a esta primera asesoría y luego regularicen su matrícula en los centros asociados. El día de hoy se ha cumplido entonces la primera asesoría. Ustedes, a partir del día 15 hasta el 30 de noviembre, tienen ya que destinar un tiempo para la revisión del fundamento teórico, del mismo instrumento, del material que ustedes han recibido ahora, de los instrumentos, con la finalidad de que se vayan empapando en el tema. No hay necesidad de que lo copien. Esto va a estar en el entorno EVA para que, en su tranquilidad. Las fechas entre el 22 y 30 de noviembre, se sugiere que ustedes hagan ya la visita a los posibles centros universitarios donde van a realizar su investigación. ¿Por qué? Porque hasta el día 30 deben enviar, vía correo electrónico, los nombres de la institución o el nombre de la institución donde cada uno de ustedes va a realizar la investigación. Además, también es importante indicarles que el tema que se propone la universidad, el propone la universidad puede ser trabajado en grupos de dos personas, de manera libre y voluntaria. Esto no es una imposición de la universidad, son ustedes los que deciden. Hay una condición que únicamente pone la universidad. ¿Cuál es? Que ustedes, mediante un documento escrito, una carta, se comprometan a iniciar y a finalizar el trabajo juntos. Porque ya ha sucedido en ocasiones anteriores, en la mitad del trabajo se pelean los compañeros y luego viene, ¿de quién son los datos? Y es un verdadero problema. Por eso, por favor, si ustedes tienen afinidad, le conocen bien a su compañero o compañera, por favor, tomen esa decisión. Caso contrario, háganlo de manera individual. Si ustedes deciden hacerlo entre dos personas, como digo, debe enviar una carta de compromiso debidamente firmado con el número de cédula de las dos personas y esto quedará registrado aquí. La universidad no se responsabiliza si durante el tiempo del trabajo de investigación los regresados tienen algún tipo de dificultad. Caso contrario, deberán iniciar de cero la investigación porque no se aceptará, no podemos tomar partido ni por uno ni por otro regresado. Por favor, que quede muy claro eso y así vamos a evitar inconvenientes futuros. Entonces, hasta el 30 de este mes de noviembre deberán enviarnos el nombre de la institución donde ustedes van a trabajar. Revisen, por favor, a partir del día lunes, constará en el entorno EVA los nombres de las instituciones en las que ustedes no podrán realizar la investigación. ¿Ya? Continuamos el mes de diciembre. En el mes de diciembre hay, considerando que es un mes especial por todas las festividades, fin de año, fines de curso, hemos considerado que entre el primero y máximo hasta el 18 de diciembre se deba aplicar los instrumentos de investigación. Eso, como justamente decía su compañera, en vista de que en el ciclo costa están al finalizar el año lectivo. De nuestra parte, como universidad, hasta el 15 de diciembre, una vez que tengamos ingresadas todas las matrículas de los egresados al Programa Nacional de Investigación, se publicará y se asignará el código a cada uno de ustedes, porque como decía Julio, es un código individual, no puede repetirse los códigos. Entonces, una vez que se formalice eso, se asigna códigos y se asigna el tutor. Indicarles que la asignación del tutor es independiente al trabajo de campo. Mientras, todo esto en el mes de diciembre, ustedes van a tener todo el mes para realizar su marco teórico referencial. En el mes de enero, la primera semana de enero hasta el 8 de enero, ustedes deberán enviar a su tutor, ya asignado, vía correo electrónico, ya el marco teórico que ustedes han elaborado. ¿De dónde van a sacar las pautas del marco teórico? Les recordamos que ahí en su manual de investigación constan los puntos en que deben ser considerados. Esto es un referencial. Habrá temas que ustedes los encuentren interesantes, los pueden incluir, pero básicamente deben cumplir con el requerimiento mínimo que les indicamos en su manual. Durante el mes de enero, desde el 4 hasta el 22 de enero, está estipulado el ingreso de datos a las tablas electrónicas Excel que Julio les explicaba. Estas tablas electrónicas, estas tablas de Excel, ustedes las deben bajar del entorno virtual de aprendizaje y comenzar a ingresar los datos de campo. Ahora, este ingreso de datos es manual, sin embargo, por cuestión de tiempo o de trabajo, ustedes pueden pedir ayuda a alguien que les permita que puedan ingresar los datos a estas tablas. Eso no importa. Sin embargo, es su responsabilidad que el ingreso de datos sea correcto. ¿De acuerdo? De nuestra parte, hasta el 28 de enero, vamos a hacer la devolución. Cada uno de sus tutores, vía correo electrónico, enviará ya las correcciones que se tenga o las observaciones al marco teórico que ustedes lo enviaron a inicios de mes. En el mes de febrero, ustedes en la primera semana hasta el 5 deberán enviar el archivo con las tablas llenas, ya con todos los datos, de todos los instrumentos. Se sugiere que cuando tengan todo listo, envíen archivo por archivo, para evitar confusiones y debidamente señalados, etiquetados. Archivo de instrumentos clima social familiar, archivo de instrumentos de clima laboral. Así para evitar confusiones acá en LOG. Todo esto vía correo electrónico. Vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías, facilitando tiempo y también considerando en que no exista un gasto excesivo para ustedes en cuanto a envío, a sacar copias, a reproducir más de lo debido. Siguiendo en el mes de febrero, tenemos el envío de la aprobación de las tablas de parte del grupo de investigadores. Nosotros lo que vamos a hacer acá es chequear y verificar que todos estos datos estén correctamente ingresados. En caso de que exista alguna duda, pues también se les avisará a tiempo para que ustedes corrijan. Durante ese mes, ustedes, una vez que ya tengan los datos ingresados, van a proceder a hacer el análisis de esos resultados encontrados. Como decía Julio, la plataforma está elaborada con la finalidad de que al ingresar los datos, automáticamente se generen los gráficos. Eso les va a permitir, visualmente hablando, tener una idea de cómo es el comportamiento de la institución y de la población que ustedes investigaron. Les va a permitir, por lo tanto, analizar estos datos. Nos vamos al mes de marzo. Entonces, está considerado el día sábado 6 y domingo 7 de marzo la segunda asesoría presencial. Como decíamos hace un momento, los tutores se trasladan desde la sede Loja a cada uno de los centros universitarios. Prioritariamente, claro, están concentrados en los centros regionales, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Sin embargo, luego de la distribución y en función del número de matriculados, irán los tutores a ciertos centros provinciales. De todas maneras, les avisamos en el mes de febrero, ustedes en el entorno EVA podrán chequear los centros asignados y el horario específico de su tutoría. Sin embargo, es importante que reserven ese espacio porque puede ser que alguno de ustedes le toque el día domingo y no el día sábado. No hay cambio de horario una vez publicados estos horarios, por favor. Entre el 8 y el 15 de marzo, de parte de ustedes, habrá una corrección del análisis preliminar luego de la tutoría. En esta tutoría, como decían los compañeros, la idea es que una vez con los datos, cada tutor le va a orientar para ver cómo hacer el análisis, cómo ir haciendo la discusión y sobre todo ya hacer una revisión definitiva de su marco teórico. Es decir, hasta este mes de marzo, el tema teórico ya está completado y nos vamos a dedicar exclusivamente al análisis de datos. ¿Por qué hacemos esto? Debemos dividir para evitar estar preocupados con el tema de marco teórico, cerremos adecuadamente en el mes de marzo y luego ya continuamos y nos dedicamos exclusivamente al tema de los números. Con esto, hasta el 19 de marzo, ustedes ya enviarán su primer borrador completo de tesis a su tutor, por favor, vía correo electrónico, no hay necesidad de que lo impriman, no hay necesidad de que lo entreguen en los centros universitarios, todo va a ser vía correo electrónico. Por favor, respetar las fechas, gracias a Dios el correo electrónico tiene el espacio de saber exactamente a la hora y el día que se envió, así que no va a haber disculpas, igual a nosotros, nosotros como tutores también vamos a cuidar en eso. Para que ustedes tengan un respaldo, pueden ser enviados todos estos archivos con copia a su correo mismo, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Continuamos en el mes de abril, de parte de la universidad se enviarán las correcciones por parte de los tutores. Aquí hay un error, solamente… En el mes de abril se enviarán las correcciones del primer borrador por parte de los tutores. Ustedes recibirán a vuelta de correo electrónico indicado claramente qué es lo que tienen que cambiar, mejorar o si está aceptado. Es decir, que hasta el 30 de abril ustedes ya tienen que hacer el envío de la tesis definitiva para la correspondiente aprobación de su informe de trabajo de fin de carrera a su director. El tutor o director tendrá que, vía correo electrónico, decir, yo, María Elvira Aguirre, tutora del profesor, del egresado John Espinosa, una vez revisado y apruebo su trabajo de tesis. Con esa aprobación ustedes la imprimen y pueden ya imprimir definitivamente sus tres ejemplares del informe de tesis. Y también esa aprobación deben hacerla constar ustedes cuando la entreguen en los centros universitarios. Si no tienen la aprobación del director, por favor, no impriman los ejemplares de sus tesis. Algo ha de pasar. Si hay algún tema de falta de comunicación o realmente el tutor sigue teniendo dudas sobre su trabajo o ustedes tienen dudas sobre las correcciones de los tutores, por favor, solo en ese caso se remiten al equipo base de investigadores. En el mes de mayo, hasta el día 7, entonces los tutores enviarán a ustedes la aceptación de este informe de investigación que les acabo de decir y tendrán unos 10 días aproximadamente para hacer la impresión y la correspondiente encuadernación de estos informes. Como decía Lucy, en la segunda parte del manual ustedes tienen cómo presentar de manera que la universidad ha dado sus pautas para la forma de presentación. También el ejemplar de tesis, el original de la tesis debe venir acompañado con toda la información en un CD que va anexada a esta original. Las copias no es necesario, las copias sirven para que los miembros de su tribunal de grado revise, califique y cuando ustedes vengan a graduarse, una vez incorporados, ustedes llevan esos dos ejemplares de tesis a sus casas. En el mes de junio, la universidad requiere de ese tiempo para lo que significa la designación de tribunales de grado y calificación de los informes de tesis que ustedes han entregado. Internamente también hay que hacer una serie de revisiones. Aquí este mes la universidad se toma el tiempo para enviar los datos al Conesub. Recuerden que el título que ustedes van a recibir tiene que estar refrendado por el Conesub y la universidad les entrega el registro del Conesub. Por lo tanto, se requiere de un mes para enviar todos estos datos al Conesub. En el mes de julio, como decía hace un momento, está planificado para la primera semana de julio el primer grupo de defensa de tribunales de grado. Existe de lunes a jueves tribunales de defensa. Tanto para el primer grupo sería la semana del 5 al 8 de julio, o el segundo grupo del 12 al 15 de julio. Es decir, de lunes a jueves están estipulados los horarios, los tribunales, y ustedes tendrán que venir. Se sugiere que vengan por lo menos con un día de anterioridad para que se ubique dónde está la sala, para que cheque el tema del infocus, de la computadora y demás. Quisiera, por favor, hacer énfasis en el 17 de mayo. Cuando ustedes entregan los ejemplares de tesis, de informes, en los centros asociados también deben acompañar el correspondiente pago de los derechos de grado. En este momento, los derechos de grado no tenemos como referencia para el próximo año. Cada año hay un ajuste de aranceles. De todas maneras, a partir del mes de enero, ustedes podrán consultar cuáles son los costos de derechos de grado. Y finalmente, en el mes, la última actividad, en el mes de julio, está el acto de incorporación, que es un acto de asistencia obligatoria para los graduados. Es un acto sumamente formal, es el culminar su grado académico y la universidad, a nombre de la República del Ecuador, entregarle su título. Por lo tanto, en este acto es necesario e indispensable que ustedes estén presentes. No se acepta que envíen a un representante, así como no se acepta entregar el título antes del acto de incorporación. En el caso de que ustedes tengan alguna situación de índole de salud o de trabajo, se pide, por favor, enviar con mucha anticipación a la universidad para que sea considerado eso en armar el tribunal de grado. Como ven, está la planificación clara, detallada, para todo su trabajo. Quiero dejar en ustedes nuestro agradecimiento de parte del equipo de investigación, comprometiéndonos nuevamente a colaborar en el caso de que ustedes necesiten cualquier información. Nuestros correos electrónicos estarán a disposición de ustedes en el entorno virtual, como proceso de investigación mismo y luego también los nombres y correos de sus propios tutores. Les deseamos éxito, sabemos que les va a ir muy bien en su proyecto de investigación, así que feliz retorno y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.